¡Suscríbete al canal! Hoy va a tocar un poquito de paseo por Lothric con una build de destreza. Vamos a comenzar desde cero, pero luego cargaré un pasaje que tengo ya preparado un poquito avanzado. Igualmente mataremos a UX Wounded y ya cambiaremos de personaje, ¿vale? Comencemos. Nueva partida. Se gana cinemática, por supuesto. Pues si la gente que no la haya visto, pues la pueda ver. Se llama Lothric. Se llama Lothric. Lothric, que más adelante sabríamos que es un señor de la ceniza, básicamente. Aunque es el nombre también del reino y del castillo. Inventuring North. Los Pilgrinos descubren la verdad de las palabras antiguas. Dazos 3 es un juego que me apasiona. A mí en general la saga Souls siempre me ha gustado mucho. Dazos 1, 2, 3, Demon's Souls, Bloodborne. Todos los juegos de front software me encantan. Estoy un poco verde porque hace tiempo que no juego. Hace bastante tiempo que no juego. Lo último que jugué fue, si no me equivoco, en Dazos 1, por ejemplo. Hombre, Lord Predator, gracias por el follow. También J-Life. Bienvenidos. Veo que para ahí funciona el Wise Bot, así que ya si aquí se suscriben lo podré ver. El santo de la oscuridad. Este señor se come a Gwyndolin encima, más adelante. Espero que se escuche todo bien, tanto el juego como a mí mismo. Si no, pues lo programo y hasta un poquillo. La legenda no ha muerto sobre Farro me encantan. Descendientes de Artorias. Bueno, de la ideología de Artorias. La lucha contra el abismo, etc, etc, etc. Jorn el Gigante. Creo que en el juego no es tan grande, ¿no? Pero bueno, en la climática queda más brutal. Y aquí tenemos a la waifu del juego, la guerrera de fuego. Las cinemáticas en ediciones de Dark Souls siempre son preciosas. A mí siempre me ha encantado. Esa música, esa historia. Y aquí comenzaría nuestra aventura. Hay que creerse un personaje desde cero. Ya digo, vamos a quedarnos un poquito, avanzamos una pizquita y caemos de personaje rápidamente al que he preparado para el directo. A ver, rápidamente, nombre. Tampoco voy a coger mucho la cabeza. Valerroz. Valerosito, por ejemplo. Valerito. Valerito. Sexo hombre. Maduro. Clase. Mercenario. Volvamos a jugar con Mercenario. De destreza. El anillo de vida. Completa creación. Así mismo. Ya digo, no vamos a pararnos tampoco mucho aquí en la creación porque, sinceramente, como luego vas con armaduras, el tema de personalizar a tu personaje no vale de mucho. A no ser que vayas desnudo o con el casco quitado. Pero, sin embargo, pues no suelo ir así. Estoy acostumbrado siempre a ir con build de fuerza. Ir con destreza no ha sido nunca mi punto de fuerza. Es más, tiendo a fallear mucho cuando voy con unas builds de destreza. Pero espero hacerlo bien. Es que siempre me ha gustado mucho ir con mi espadita, mi escudito, bloquear, esquivar, bloquear, esquivar, bloquear, esquivar y golpear. No solamente esquivar, esquivar, esquivar. Y eso que tengo ya vídeos grabados matando a los jefes, pues, rodando con la madura de Kirk, ¿no? Que es de pinchos. Vale. Vamos allá. Cementillo de ceniza. El dual building de estas armas son geniales, sobre todo al más 10. Y encima también imbuidas con lo de afilar. Meten que flipas. Sin embargo, de momento, pues no tenemos esa purificación, ¿no? El L1 mete mucho. Así. Esta combinación. Sin embargo, luego el R1 y el R2 tampoco que sean muy buenos. Pero, sin embargo, vamos a ir todo el rato con L1 que me gusta mucho más. Ahora me voy a caer a ver. En verdad debería pasar de todo esto porque, sinceramente, es lo que digo. Vamos a ir directamente ya por el personaje que tengo ya creado. Esto es para que veáis la zona inicial del juego. Matamos a este. Cogemos nuestro fasco de ceniza. El ataque que gasta mana de estabilidad es esto. Como una especie de giro. No mete mucho, así que no vale la pena. Gasta mana y encima, pues, no recuperas, pues, nada. No vale la pena. No se lo ha rentado, sinceramente. Lo que sí que vale la pena es combinar. O sea, con el dual building de estas armas hay que combinar. Combino de ataques es una auténtica pasada. ¿Veis? Así con el tema del mana es que no mete nada. Pero nada, 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 nada. No merece la pena. Ah, sí, es otra cosa. Es que encima la combinación es genial. A ver si puedo hacer bien. Vamos a separar este. L1, 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 L1. Hasta que te quedas sin estamina. O sea, es una combinación muy buena. Hace mucho daño y vale la pena. Ahora mismo no se nota mucho, sinceramente. Pero bueno, más adelante sí que se notará. Espero que se esté escuchando. Porque no estoy seguro si escuchará o no. Espero que sí. A ver si puedo matar bien al... A la lagartija. Que siempre me mata muchas veces. A principio del juego. Hay que hacerle daño hasta que podamos hacerle el ataque fuerte de R1. Ahora. Nos acercamos. Pulsamos R1. Cámseco crítico. Ahí estaría. Hay que aprovechar para golpear ahora. Por supuesto, teniendo todo el cuidado. No veas si quedaríamos. Otra vez. Nos acercamos. R1. Y ya estaría muerta. La verdad que este enemigo a mucha gente le mata. Pero es lo que digo. Si vais por las esquinas con cuidado. Y golpeando todo el rato hasta que puedas hacerle el golpe fuerte. Es un enemigo que dura dos golpes. Las zonas de agua y de barro en los videojuegos las odio. Son terriblemente terribles. Que por cierto. Como curiosidad. Desde aquí abajo se puede ver el castillo de Lothric. Ahí arriba todo eso es el castillo de Lothric. Más adelante ya llegaremos al juego. Es más. Esta zona que estamos ahora mismo. También más adelante en el castillo de Lothric. Puedes acceder como una especie de dimensión de oscuridad del abismo. Que es básicamente toda esta zona. Pero pues oscura. Evidentemente. Palgos del abismo. Ahí está. El santuario del enlace de fuego. Que por cierto. Esta vista siempre me ha gustado mucho. Se me parece súper bonita. Con la campanero gigante. Y atrás el castillo. Genial. De verdad. De esos tres. En cuanto al tema de aspectos. Armaduras. Y también ambientación. Me parece muy muy buen juego. Muy buen juego. Sí que es cierto que por ejemplo. En cuanto al tema de. De builds. Ahí me encanta el. El 2. El 2 por ejemplo. Lo que viene a ser. Escenarios así no me gusta nada. Me parece que está muy mal planteado. Pero sin embargo. En el tema de. De builds es el mejor. Tienes tantas variantes. Estas opciones. Tanta variedad de opciones. Que parece genial. Matamos a este. Me encantaría hacer la build. Con la Uchi Katana. Que encima también tiene la hemorragia. Pero es que no. Me encantan las Katanas. Es que a Milu Japones me encanta. Pero sin embargo. Nunca me ha gustado. Uchi Katana de esos tres. La deriva oscura. Sí que me gusta. Me parece muy buena encima. Sin embargo. Aquí no me termina de convencer. La Uchi Katana. Sí que este toque con hemorragia. Es genial. Para PvP sobre todo. Pero ahora mismo. Pues no me renta. Prefiero ir con la dual building. Esta de mercenario. Se llaman cimitarras. Si no me equivoco. Las armas. Sí. Espadas gemelas de mercenario. Son como una especie. De cimitara chiquititas. Lo bueno que tiene. Que por ejemplo. Para derrotar a Bord. Prácticamente podemos subir. Ya las espadas. Las armas dos. Y armados evidentemente. Pues arrasas completamente. Vamos a transportarnos. Ahí está. Vamos a ir por el primer jefe. El primer jefe. Ya vais a ver que va a durar dos golpes. Literalmente. No va a durar absolutamente nada. Yo recomiendo. Que si hacéis una bulla de destreza. Nada más llegar a lo que viene a ese santuario. Lo primero será. Subir al nivel 20. La vitalidad. Se nota muchísimo eso. La vitalidad al 20. Es una mejora bastante considerable. Y por ejemplo. La fuerza. Al 14. Aunque vayáis con una bulla de destreza. Mejora al 14. 14. 15. Yo la subiría al 11. Porque siempre he hecho que puedo llevar a 6 escudos también. Vamos a por el primer jefe ya. UX Gundir. O campeón Gundir. En verdad es que sea muy complicado. Sinceramente. Es simplemente rodar a la izquierda. O derecha. Ir golpeando todo el rato. La segunda fase encima. Es que creo que está más sencilla. Diría yo. A ver si no faileo. Con magia. Suelo hacer siempre un perfect. Con armas a melee. Nunca hago un perfect. Siempre me golpea un poquillo. Espero que la música se escuche bien también. Que la he subido a drede. Y ya está. Pues casi le hago un perfect. Por muy poquito. A ver. Espada en espiral. Que esto es para luego coger el de transporte al muro de Lothric. Y conseguimos esta hogarita. Como digo. Espero que se escuche y se vea bien todo perfecto. Esperemos. Ya habéis visto que el señor UX Gundir ha durado dos golpes. Y con la de magia directamente. Mientras está reapareciendo. Le revientas. Aquí se puede hacer un truquillo. Que es directamente dentro de la zona. Dentro del enlace de fuego. Puedes subir por una especie de árbol. Y conseguir objetos antes de nada. Que puedes hacer también el pacto con los cuervos. Conseguir por ejemplo. Sacrificando ahora mismo. El hueso de regreso. Lo entregas en los cuervos. Y te darían el brazalete para lo de la armadura de Solair. Que hoy ya son detallitos. Que no están mal. Por aquí hay uno que siempre se le puede tirar para abajo. Que siempre me da pena. Porque muere de una forma bastante triste. Este señor. A ver si le puedo hacer backstab. No, no he podido. Pero bueno. Para abajo. Queda más épico que lavarle la espada por la espalda. Literalmente. Y que muera. Caindo por el barranco después. Aquí a la izquierda encontraríamos un enemigo que tiene la Uchikatana. Que también te da su armadura. Que es como una especie de taparrabos. No es que sea muy buena. Pero si quieres hacer por ejemplo una build. Con la ropa del personaje de la Uchikatana. Tampoco está mal. Que es tipo de samurai. Por aquí creo que suele haber un perrete. Me suena. Sí. Ahí está el perrete. Pues sí. Ahora ya hemos estado solo. Eso parece. Normalmente suele haber más gente. Pero parece que de momento hoy no sé si se ha notificado bien o no. Pero bueno. Bienvenido. Por supuesto. ¿Qué tal? Ahora venimos por aquí y hay que colocar la espada en la parte inferior. Ahora voy a cambiar al personaje que ya he creado. Preparado para esto. Que al principio del Dark Souls 3 es un poco pesado. Es un poco lentillo. Ah, Blue. Buenas. Pues algo era ello. Ya decía. Sí. La cosa es que por ejemplo en mi caso. Estoy acostumbrado al nombre de la gente en YouTube o en Twitch. Y luego sin embargo cuando vienen aquí se va un poco la olla. Completamente. Aquí subiríamos por ejemplo la vitalidad al casi 20 y ya estaría. Pero bueno. Vamos a poner la espada con este personaje y vamos a cambiar a otro personaje. Que ya iríamos a lo que viene a ser el salseo bueno. ¿Qué tal, Blue? ¿Cómo va todo? Vale. Vamos a cambiarnos al otro personaje. Pues voy a coger el WhatsApp para preguntar a ver si han notificado. Porque me parece muy extraño que no haya venido nadie más. Así que es cierto que por Twitch prácticamente solamente he streameado el WoW. Igual mucha gente ha visto que no es WoW y no se pasa. Y también la gente de YouTube pues directamente ha pasado de venir a Twitch. La gente pues... Lo que digo, ¿no? Pues mucha gente se oscribe al canal por ejemplo YouTube por las guías y así. Y luego ya pues otra cosa se le pasa completamente. Por no decir que sea la pena, ¿no? Vale, vamos a cargar el partido ahí. Ahora, ya estoy. Vuelvo para acá. Hostia, un currillo. Enhorabuena. ¿Y de qué es, Blue? Ya estoy aquí. Supuestamente cuando alguien hace el follow, cuando estoy en los directos desde el PC, salta la notificación en plan en la pantalla. Pero como en la play no puedo poner el OBS y así, me tengo que conformar con que salte una especie de notificación de un bot que te dice Oye, se ha suscrito esta persona. Es un poco más cutre, pero algo es algo, ¿no? En cargo de un diseño. ¿Y te van a pagar bien por ello? ¿O sin más? Bueno, evidentemente, como siempre decimos, mejor algo que nada. Ya sea que te paguen poco o menos. Pero es lo que siempre decimos. Mejor algo, aunque sea. Sí, sí, subí un vídeo diciendo que estaba haciendo directos muchos en Twitch y así, pero tuvo 50 visitas. O sea, la gente se la peló completamente lo que decía. Pero es normal, es normal, a fin de cuentas. Hoy en día YouTube sí que está un poquito mal, porque a fin de cuentas es lo que digo. Te sacan de cuatro juegos que están de moda o de algún contenido en concreto y la gente pues pasa bastante. Yo en mi caso lo que siempre digo, a mí me gusta un canal o así por la persona que lo hace. Por cómo comenta, lo que pueda aportar y así. Sin embargo, pues al final, pues yo qué sé. Veo gente que juega a Fortnite y yo a Fortnite lo juego a veces con amigos, pero es un juego que me... Que me encanta verlo. Pero sin embargo lo veo porque me gusta la persona que está jugándolo o así, ¿no? Cosa por el estilo. Vale, vamos a ir a por Board, que es el parte que está aquí abajo. Vale, pues si te pagan bien, mejor que mejor. Así aprovechas. Vale. Sí, es más. He pasado esta parte porque me aburre mucho. Hemos creado el personaje de cero para que se vea lo que viene a ser la parte inicial. Hemos matado al primer jefe. Vamos a ir a por el segundo y creo que este personaje lo tengo ya un poco avanzado porque me da muchísima pereza avanzar por lo que viene a ser la parte del muro de Lothric, que es súper, súper aburrido. Vamos directamente a por el segundo boss. El segundo boss que encima es Board. Aunque creo que si nos ponemos con la resina de pino dorada y con la espada esta creo que debería durar muy poquito el Board. Sí que es cierto que no controlo mucho las bullies de destrezas, estoy más acostumbrado a fuerza, incluso a magia y piromancia evidentemente. Pero las de destreza nunca me han gustado los Dark Souls, es curioso. Y mira que son súper rápidas, ¿no? De movimientos y de todo. Vale, perfecto. Mira, por lo que veo, si hago directos desde Play también funcionan los bots que tengo programados para poner notificaciones. Es lo que digo, pues ya que no tengo notificación grande de suscripción o follow, pues al menos tengo un bot que te dice, vale, he suscrito este. Evidentemente, pues desde la propia, desde el propio PC sí que funciona bien todo, todo correcto. Roquetina, al no tener capturadora no puedo colocar el juego, pues si no lo ves o así. Yo también, yo siempre he dado pura fuerza, o sea, con armas a dos manos y ya de adelante. Armadura también pesada, por supuesto, que no puede faltar. Es más, aquí, si tú has matado a lo que viene a ser el que estaba en la parte del santuario de fuego, que era el tío de la Uchikatana, en esta parte puedes convocarlo si tienes el asco a puesta. Voy a ponerme el asco, que me he olvidado de ponérmela. Ahí está. Mira, ahí funciona, perfecto. Muchas gracias por el follow blue. Sí, en un principio es lo que digo, el bot este va a avisar por el chat en plan, Oye, que se ha suscrito esta persona. Veis lo que comentaba, si matáis al tío de la Uchikatana lo podéis invocar aquí, pero no voy a invocar, vamos a ir a pelo. Con la resina de pino dorada. Iba a decir resina de pepino dorada, pero bueno. Estoy un poco adelantado. Tenía que esperar un poquillo más, pero me gusta tenerlo ya todo preparado, por si acaso. A ver si puedo ponerme en su hitbox, justo aquí. Si me pongo a melee de él, es mucho más sencillo. Yo, por ejemplo, la primera vez que me pasé a la sustra, me la pasé todo el rato con el hacha de oscuridad, que te da el Mimic que hay al principio. Me parece que está muy, muy rota. Y funciona genial encima ese arma. Ahora, ya está. Lo que decía, no iba a tener ningún problema con el boss este. La visibilidad que los jefes de God of War, eh. Pues yo creo sinceramente, Blank, que los jefes de God of War, en dificultad alta, son el doble de complicados que esto, eh. Pero el doble, doble, literalmente. Sí, es lo que he dicho. Y me he comido un par de golpes. Por ejemplo, al primer jefe le hemos hecho casi un perfect. Me he comido un golpecito. Pero este, sin embargo, me ha hecho la carga y me he comido dos. Pero bueno, tampoco está mal. Bueno, es lo que digo, a ver. Tú en esta zona inicial, en el muro de Lothric, puedes subir las pasas gemelas del mercenario al más dos. Al más dos, con lo que viene a ser esta resina, la de pino dorada, el primer boss te dura prácticamente nada. Digo que este es el primer boss porque directamente el anterior, el que es el US Wounder, el inicial, no es que sea muy complicado, ¿no? Mira, si os fijáis desde aquí se ve todo lo que viene a ser el mapa de Dark Souls. A la derecha está la cataracta de la oscuridad. Justo ahí enfrente está, donde estaría el gigante que lanza flechazos. Y ahí abajo está el burgo de los no muertos también. Y ahí está el pantano de Farro. Que es una zona que odio mucho, que básicamente el suelo te envenena. Poco aburrido, en sí. ¿Qué tal el día, Blainz? Que estás por ahí. Si en los bosses me callo es que me gustaría poder escuchar bien la música. Porque como ejemplo, cuando hago los directos en YouTube de Dark Souls, hablo también mucho, mucho, pues como siempre hago. Pero nunca me paro a escuchar bien la musiquita y me alegro poder escuchar así de tranquis. Completamente de acuerdo, Blu. O sea, lo que viene a ser los pantanos, las cubas oscuras sin luz también son horribles. Me acuerdo que en Dark Souls 1 había una zona que eran las catacumbas que era completamente oscura. Y era horrible. O sea, estar allí era una zona terrible. Jugaremos a Dark Souls remasterizado y volveré a sufrir en esa parte, segurísimo. Estas gárgolas o arpías son las que te llevaban a Norlondo en Dark Souls 1, por cierto. Como curiosidad. La gente que habéis jugado al 1, pues ya las conoceréis. Pero para la gente que lo sepáis, pues bueno, un pequeño dato. Vale, pero aquí no hay nada, no me acuerdo. Yo digo que llevo bastante tiempo a jugar a Dark Souls 3. He jugado al Bloodborne bastante. Es más, diría que he jugado mucho más al Bloodborne que al Dark Souls 3, es curioso. Y mira que me gusta la saga Souls. Pero el Bloodborne tiene algo que me enamoró. Un encanto diferente. Ya me pasaré también por aquí en directo el Bloodborne, que tengo el nuevo juego Plus con la build de fuerza. Con la motosierra, que me encanta ese arma, es genial. Muy buena encima. ¿Tú tenías la Play 4 Blue? Como gritan, por Dios. Chillan como puercos. Vale, aquí atrás vamos a hablar con nuestro querido amigo Joel de Londor. Que nos va a dar la posibilidad de hacer la trama del personaje oscuro. Del final de oscuridad. Que está bastante chula, pero sin embargo en este run no lo voy a hacer por el simple hecho que me falta un trofeo. Que es simplemente enlazar la llama. Que es el final normal. Agacharse a la llama y encenderla. ¿Tú qué PC tenías, Blue? Vale, quedamos con Joel. Nos comenta que estaba buscando a un servidor de la ceniza. Y le vamos a decir que aceptamos sus servicios. Aquí lo que yo solía hacer era suicidarme varias veces, porque cuando te suicidas te permite subir un nivel. Cuando vas subiendo niveles, pues te vas volviendo hueco y también, pues cada vez que mueres, al final te conviertes como en un hueco de Asos 1. Para que me entendáis. Hueso de regreso. Pues sí, sí, Blue. O sea, tengo todos los finales menos el de enlazar la llama. O sea, yo es que siempre que me paso el juego hago el final secreto, el de la oscuridad. Y el de enlazar la llama es que me parece muy flojito. Es siempre... Cuando jugadas es uno, por ejemplo, por primera vez, enlace la llama. Y aquí dije, no, no quiero enlazar la llama nunca más. Me da pereza. Hombre, pues de 5 años, Blue, podrías actualizar el PC, sinceramente. Tampoco creo que te saldría muy caro. También depende de qué quieras cambiar. Y si te vale la placa, vas y todo. Evidentemente. Vale, aquí tenemos una hoguera. Y más adelante vamos a hacer el pacto también de los rapiñadores. Es un pacto que es secreto, que simplemente si detrás de una especie de gigantito que lleva una jaula, te pones detrás y te metes en la jaula. Algo vería también, Blau. Yo, por ejemplo, en mi caso, Blau, lo que me suele pasar es que ahorro pasta, pero siempre al final acabo comprando alguna tontería que no... Bueno, que me vale, evidentemente. Pero que al final me sería más rentable comprar otra cosa, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta que está atravesando el suelo este señor? Yo, en mi caso, seguramente ahorraré para ir comprando piezas del PC. Para comprar alguna cosa mejor. Mejorarlo poco a poquillo. Porque la Play 5 me va a dar un poquito de pereza con pala de salida, sinceramente. No me parece una consola que se merezca en dinero, sinceramente. La nueva generación de consolas es un poco estafa. Un poco bastante. ¿Por aquí había algo para coger? Creo que por aquí. Sí. Bueno, aparte de estos ladronzuelos, que no valen para nada. Y nada, vamos a conseguir el hueso de Loreta, que se encuentra justo en la parte inferior. Estos son los muertos que no respetan las leyes de las físicas. La cosa es que, por ejemplo, últimamente, en el WoW, cuando hago los directos, también suelen pasar cosas así. O sea, enemigos que están bajo tierra, no sé. Creo que he petado los juegos. Todo juego que toco está bugueado. Es curioso. Vale, por aquí rompemos esto. Con cuidado, que no quiero caer. Ahí. Y ahí podemos conseguir el hueso de Loreta. El hueso de Loreta es para poder empezar con la questline del ladrón que se encuentra en la muralla de Lothric. Qué bueno, que como siempre comento, todas las questlines de este juego, todas las historias, se acaban bastante, bastante mal. Por desgracia. Vamos a ir primero por abajo y luego ya se vamos para afuera. Aquí es una trampa porque, si os fijáis, están campeando estos señores, que se les ve perfectamente. Si vais para la zona central, vienen todos de golpe y os la pueden liar. Yo recomiendo siempre primero matar a todos poco a poco, que siempre están como atontados. Y luego ya, pues, coger este objeto. Lo cogemos ya. Y ahora es cuando nos atacaran estos. ¿Veis? Si llego a golpear a uno solo, pues, la habríamos liado. Porque, por lo mejor, vengo aquí, cojo esto y me vienen todos a la vez. Y parece que no, pues estos enemigos juntos, si te pegan un par de golpes, te matan. Te midan para casa en dos segundos. Vale, a ver si me acuerdo del camino. Es por la izquierda, pero por la derecha yo juraría que había algo. Creo que por aquí, pues el camino era donde te llevan a la zona secreta. A ver si puedo ir rápidamente. Aquí está Hueso de Loreta. Ahí está un fragmento de estos, donde está la gorda. La piromántica gordita. Y aquí hay un truco que es para limpiar la zona, que es directamente lanzar los explosivos. Al viejo estilo. Al estilo vasco. Aquí con cuidado, evidentemente, para nupulear. Lanzamos esto. Fácil, sencillo y para toda la familia. Así de a gusto, eh. Así de a gusto. Dark Souls parece que no, pero... Poder saber aprovechar el entorno siempre te salva de muchas cositas. Aquí el mayor peligro, sinceramente, es la gordita esta. La piromántica. La piromántica tiene un agarre que te destroza completamente. La cosa es que un segundo... Te voy a muero contra esta. No me acuerdo si podemos hacer el backstab a esta señora. Creo que sí. Sí. Ahí está, el backstab. Hombre, yo siempre he recomendado que en Dark Souls busques la espalda. Porque es mucho más sencillo para matar a la gente. Sí. En ocasiones, por ejemplo, en Dark Souls 3 no tanto. Pero en el 1 y el 2, el hitbox de algunos enemigos era falsísimo. Tú, por ejemplo, estabas a un kilómetro de él y igualmente te golpeaba. O rodabas en un momento oportuno y te llevabas el golpe igualmente. En el caso de Dark Souls 2, por ejemplo, en Play 4 estaba buggeado. El hitbox está mal hecho. No funciona bien. Lo arreglaron en la versión de Xbox One. Pero sin embargo, en Play 4, cuando tú ruedas en el momento oportuno, igualmente te comes la hostia. Y eso está muy mal. Porque al final, te obligan a jugar un poco con escudo. Sin embargo, a mí me gusta en ocasiones jugar rodando. Ya digo que yo soy más de ir con una build de fuerza y una armadura pesada. Ir directamente rodando, cubriéndome, rodando, cubriéndome. Pero para el caso, hay que calentar. Porque ya digo, una vez tengamos esto subido, prácticamente los jefes duran menos de un minuto. 30 segundos. Si quitamos, por ejemplo, el árbol gigante. Que bueno, evidentemente el árbol no. Porque tiene mucho más aguante. Estos, si no se matan, aparecen como una especie de emboscada abajo. A ver, espera un segundo. Que todavía me matan aquí, por hacer tonto. Uno menos. A ver si se acercan. Que están como ya lejos. Y no, ahora. Vale, vamos a coger el pacto de los rapiñadores. Que se encuentra justo por la zona de izquierda. Por este puentecillo. Y digo, yo sé jugar siempre así. Pues con el bloqueo. Bloqueo un golpecito. Ruedo para un lado. Ruedo para otro. Sigo bloqueando. Golpeo con la espada. Voy cambiando, por ejemplo. Me pongo con dual building así. Vuelvo a cambiar. Sin embargo, pues con dual building así sale mucho más rentable esquivar y golpear todo el rato con el dual building. Que directamente estar bloqueando y cambiando. Yo me hice a ese estilo. O sea, yo me hice a ir con una espada a dos manos. Me iba con la espada a dos manos o a dos manos así. Veía que no podía esquivar. Cambiaba el escudo y bloqueaba. Así todo el rato. Pero rápido, evidentemente. Muy rápido. Por si no mueres, evidentemente. ¡Hombre! ¡Fail! Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. También el cambio del focus es muy importante. Ir golpeando de uno en otro. No centrarte solamente en uno. Muchas veces sí que es bueno quitarte de encima uno rápidamente. Si no, se la puede liar bastante. Aquí me acuerdo que había esa especie de pequeños que te lanzan dardos. Sí, normalmente lo mejor es ir con el gigante para que te active su ayuda. Con una rama blanca, evidentemente. Si la rama blanca no sale rentable. Porque no lo puedes activar. A ver si puedo hacer esto sin morir. Que no sea la primera vez que me matan aquí estos. Vale, genial. Le hemos sobrevido. Eso me gusta. Cogemos esto. Y directamente podemos ir al pacto de los rapiñadores. Que es por aquí abajo. Es una zona secreta que yo, por ejemplo, la descubrí sin querer al principio del juego. La costumbre sería golpear al gigante con el arma, ¿no? Pero sin embargo, si te acercas y pones la X, pues eso, te lleva a la zona secreta. No está mal. No está mal. Es un punto que siempre ha molado el Dark Souls, ¿no? Las zonas secretas, lo oculto. Lo... Como... Lo sorprendente. Es decir, yo voy a esta zona, pero que me lleve a este sitio... Eso mola mucho. Aún me acuerdo cuando matamos al árbol... Al árbol gigante. Solamente rodando en un vídeo. Fue terrible. ¿Qué tal, Fel? Muy buenas tardes. ¿Cómo va la cosa? Bienvenido. Vale. Y esta es la zona secreta. Aquí nos encontramos con el supuesto abuelo de Sirris. Lo que pasa es que nunca te dejan claro si de verdad es el abuelo o no. Tendría que darme cuenta yo investigando un poquillo. Pero supuestamente sí que es el abuelo. Al menos ella, cuando luchas contra él, le llama padre. Bueno, grandfather. Este sería el pacto. Alta de sacrificio, que no voy a hacer nada con él ahora mismo. Y aquí estaría él. Vamos a decirle que ciertamente. Y nos da el pacto de los apiladores. Que como digo, no me interesa ahora mismo. Digamos un pacto PvP. Hueso de regreso. Que hay que utilizarlo por narices, porque si no me equivoco, aquí abajo no está la hoguera hasta que matemos al árbol. Así que vamos para allá. Vamos a ir al santuario de la fe de fuego, así conseguimos un Estus más. Cuantos más Estus, mejor. Sinceramente. ¿Veis la Oshikatana? Oshikatana te lo recomiendan ahí en plan, consiga tu Oshikatana. Me encantaría, pero es que no me gusta la Oshikatana. ¿Y exactamente de qué es lo que te han pedido, Blue? ¿Qué te han pedido exactamente hacer, en concreto? Forza de arma, aún no podemos. ¿Nos piden? Pues no, aún no podemos, al más tres. Nos faltan recursos, una pena. Vamos a poner todos los frascos a la vida. Es que el mana, sinceramente, con la bulea de este que estamos llevando, con las hojas de mercenario, no vale la pena. Porque es que el mana solo hace esto, fijaos. No mola, no hace nada. Y hace poquísimo daño. Compáñate tu directo en Twitter, por si llegan más espectadores a tu directo. Muchas gracias, Fel. Por supuesto, siempre se agradece. Vale, ahora tenemos que abrir el hueso de Loreta. Y el porro se va a deprimir, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es obligatorio, siempre es obligatorio hacer esto. Pues tengo que diseñar cosas para un restaurante que acabo de abrir. Hostia, y en plan que tienes que hacer un rollo... Decoración o directamente alguna cosa interior, como tal. Vale, tenemos 20 de vitalidad. Por ejemplo, podemos subir a 20 la destreza. 20 la destreza... Sí, así está bien. Gastamos también un par de almas. Y aquí podríamos también subir otro punto la vitalidad. Ahí. Antes he estado jugando un poco al fornite con unos amigos y hemos ganado varias partidas. Es curioso. Es un juego, como digo, que no me parece el mejor juego del mundo, pero para echar un rato con amigos está bien. Sinceramente. Vale, vuelta al tratamiento de no muertos. No, en plan el menú, el logo y la página web y esas cosas. Ah, vale, eso estaba bastante chulo, Blue. Yo conozco mucha gente que trabaja en cosas así, en ese sentido. Bueno, y a fin de cuentas, cuando estudié fue lo del desarrollo de aplicaciones web también, que es un poquito por el estilo. Los tiempos de carga en ocasiones se me hacen tan pesados de los Dark Souls y Blue. Bueno, en Bloodborne y te cuento. En Bloodborne antiguamente tuvieron que hacer como un... Un cambio al juego por el simple hecho que no... No cargaba, o sea, tardaba años. Metieron un parche que supuestamente reducía los tiempos de carga, supuestamente. Sigue tardando, pero no tanto al menos. La ropa de obrero se puede conseguir, que es esta ropa tipo, pues, de aldeano. No me gusta mucho. Y por ahí está el gigante, si os fijáis desde aquí, disparando las flechas. Justo ahí arriba, en la cima de la torre. En un principio, pues, lo haremos a nuestros amigos, que nos ayudará. Mejor que mejor. Pues yo, Fell, lo he jugado, pues, con amigos como mucho. Pero no es un juego que me convenzca tampoco para estar horas y horas jugándolo. Para un ratillo está bien, pero para horas tengo juegos mejores, ¿no? Otro menos. Matamos a este. Todo lo que sea farmear almas a mí siempre me gusta, ya sabéis. Yo soy el maestro farmer. Bien, ahora ya podemos hacer el camino de verdad. El correcto. Que sería por aquí. El Fornite ahora mismo es la auténtica moda de todo, ¿eh? Yo conozco gente que no ha jugado juegos en su puta vida y que están jugando al Fornite todo el día. No sé, o sea, ya digo, es divertido para un rato, pero me parece que es una moda que ha sido tan... Tan sorprendente. Tiendo en cuenta que, a fin de cuentas, pues, el Fornite Battle Royale nació a partir de la idea del Pug. Se basaron en el Pug para hacerlo. Y ahora mismo el Fornite está mucho mejor que el Pug. Con más éxito y más todo. Curioso, ¿no? Cómo es la vida. Cómo cambian las cosas. Fuera, hombre. Estos enemigos siempre los he odiado. Son tan pesados. Cogemos esto por aquí. Y ahora podríamos ir por abajo, pero sin embargo tenemos varios caminos que es aquí. Aquí tenemos el Pacto de Soleir. El Pacto del Sol. Y por aquí fuera lo que vamos a hacer es limpiar los enemigos que están en la parte superior para que no nos tiendan la emboscada. Si matamos a estos aquí arriba, los enemigos no atacarán. Mucho más sencillo. Que vengan primero ellos. Ah, sí. Y genial. Yo, por ejemplo, mi madre, Blue, trabaja en una tienda de decoración de interior. Está en Deusto. Vale, lo que vamos a hacer ahora va a ser subir arriba y coger el Pacto rápidamente. Y aquí también hay una sopa de estos para curarnos. Justamente en la esquina. Y el Pacto está aquí en la... Ah, ahí está, en la mesa. Voy a ponerme el Pacto de Soleir que me encanta como queda el icono. Si os fijáis, arriba a la izquierda aparecerá ahora un sol gigante. Que está muy, muy chulo. ¿Tu madre es la Patry? ¿La Patry y... Astiur? ¿Tú, Fett, deberías animarte y jugar algún día a Garzuz? Yo digo, cualquier duda que tengas, me preguntas y te ayudo. Sin problema. Yo de los dos me he viciado mucho. Sí que es cierto que llevo mucho tiempo sin jugar y eso salta bastante. Sobre todo, pues, es un juego así que es un poco más que requiere habilidad. Pero, bueno. El toque no se pierde, digamos. Y los barrancos tampoco. Lo raro que no me he quedado por ningún barranco aún. Estos enemigos, simplemente lo que hay que hacer es atacar de lejos. Os acercáis y os golpean. No merece la pena. Si mantenéis la distancia, no van a hacer daño. ¿Veis? Por ejemplo, ahí me he acercado un poco y me han golpeado. Mi madre se llama Mara. Es más, suele estar por los directos siempre por ahí. Que tiene el nick de Madre Valerosa. Directamente. Se lo puse yo, ¿vale? Pero queda chulo. Como digo, seguramente si consigo God of War haríamos un directo por aquí, pues, un día entero jugándolo. Completándolo al 100%. Vamos a esperar porque lo que pasa es que hay una piromántica ahí arriba. En el puente que te lanza hechizos. ¿Os fijáis? Esa especie de magia que viene hacia aquí es piromancia oscura. Esto sí nos golpea, hace bastante daño. Así que vamos a ir todo lo rápido que podamos. Por aquí. Ahí está. No pasa nada, Blue, hombre. El látigo que hemos conseguido no está mal, pero sinceramente hay armas mejores. A mí nunca me ha llegado a gustar. Es más, el látigo lo probé una vez, siempre he probado todas las armas del juego, pero nunca he llegado a utilizarlo para nada en concreto. Es una arma, pues, bueno, que hay, evidentemente, muchas mejores, muchísimas. Y más de destreza, ¿no? Hombre, Elix, muy buenas, guapa, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenas tardes. Vale. Vale. Por aquí creo que había... Justo por ahí abajo, fijaos. Está la lagartija. Vamos a coger la lagartija, que esta me da algo muy importante. Se nos escapa, por supuesto. Vuelve aquí. Cogemos eso, que es una piedra de afilar. Y ahora viene siempre, pues, ese NPC, que no va a durar mucho. Igualmente vamos a quedar aquí cerca de la hoguera, por si acaso. Pues no, porque directamente no puedo poner la cam en Play 4. Igualmente ahora tengo que configurar la cam y preparar un marco y todo. Me queda un poco de entrenamiento para ello. Sí, claro, me lo pillaré, porque quiero aprender a jugarlo. El Dasus 3 suele estar siempre por ofertas. Yo si lo pillas, te recomiendo comprarlo con los DLCs, me hacen la pena. Están bastante, bastante chulos. Con cuidado contra este. Hay que esperar a que golpee y luego ya a por él. Con arma de fuerza yo le golpearía y ya estaría muerto prácticamente, pero bueno. Me acaba de hacer el parry. Ya digo, yo es que, por ejemplo, el parry es una cosa que nunca he terminado de controlar. En Bloods me lo hago genial, porque es súper fácil hacer el parry. Sin embargo, en Dark Souls, con el tema del escudo... A ver si me sale es hacer esto. Eso no. Vale, creo que en Dark Souls... Tiene que tener en el 3 un escudo de parry, me suena. Me ha vuelto a hacer el parry, ¡Dios! Cabronazo. Lo odio, de verdad. Que los bots te hagan el parry es lo peor del mundo. Y encima piromancias también. Te digo, este con arma de fuerza me dura dos golpes directamente. Le golpeo y ya está. Así le puedo hacer el backstab y así me ahorro tiempo. Le mataba mucho más rápido así. El típico backstab que yo me acuerdo que, por ejemplo, en Dark Souls 1 era súper falso y te transportabas detrás de la gente. Siempre. Que me lo acaba de hacer él, por cierto. Me está costando más que nunca. Ya digo que llevo un par de meses sin jugar al juego y se nota muchísimo. Cuando dejas de jugar un juego de estos... Cuesta el doble. Si no me equivoco, este área le cura a él. Me ha vuelto a hacer el parry. Vale, ya se queda sin estos. Mejor que mejor. Para el barranco. ¡Hala! Ya está. A mí no me gusta el PvP de los Dark Souls Blue. Yo jugué mucho al PvP de Dark Souls 1. Sin embargo, aquí hace mucho que no jugaba. ¡Buenas, Rai! ¡Bienvenido! Sí, a ver. Es lo que digo. Contra NPCs humanos nunca se me ha dado bien jugar. Yo estoy acostumbrado a los jefes y todo eso. Pero sin embargo, ya digo, tanto tiempo sin jugar, evidentemente... Si le hago el backstab es mucho más sencillo, siendo un bot. Igualmente nos ha dado un objeto que sirve para hacer el pacto de los rapiñales. Que está, pues, donde hemos estado antes. La zona oculta que hay. Vamos a subirnos a la destreza. Ahí está. Y volvamos a la hoguera. Nos hemos dejado bastantes, bastantes cosillas por coger. Y por supuesto, Rai, ¡bienvenido! ¡Vámonos de nuevo al puente! Es más, yo por ejemplo, a fin de cuentas, mi canal de YouTube tiene los 3.000 suscriptores por el simple hecho de que... Pues las guías de Zombie, las guías de Dark Souls y las guías de The Division. Sin ir más lejos. ¡Que aproveche, Blue! ¿Qué tal, Rai? ¿Cómo va todo? Y es lo que digo también, o sea, en estos juegos se nota mucho la build. Si yo, por ejemplo, cuando estoy acostumbrado a jugar con la build de fuerza, pues jugar con destreza nunca me ha gustado y evidentemente se nota. Con un ataque de fuerza, tú a ese señor, al abuelo de Sirris, prácticamente lejas en el suelo de un golpe. Lejas en el suelo, después me ha estado otro ataque fuerte y muere de un golpe. Sin embargo, con estos ataques duales, con el dual building, pues duele un poquito más. Un poco, bastante más. ¡Hombre, Luis! ¡Muy buenas! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenido! Pues aquí estamos, un poquito de Dark Souls 3, que hacía mucho que no jugábamos. La última vez que lo jugué, creo que fue en aquel directo cooperativo con suscriptores en YouTube. Y había dejado de jugar, pues, ya varios meses. ¡Oh! ¿Estáis haciendo tartas, en serio? ¿De qué sabor, Reis? Yo todos los fines de semana, con mi madre, hacemos tartas. Tartas, bizcochos, bueno, dulces en general. Y nos salen muy, muy ricas, eh, de verdad. O sea, no es broma, no es por echarme piropos, pero salen muy, muy ricas. Vale, creo que nos falta conseguir... Un efecto que hay por aquí, justo ahí. ¡Vaya, por Dios! Otra vez, rápidamente. Como ya sabéis, a mí el parkour tampoco se me da muy bien. El tema de los saltos es un punto débil que lo tengo desde pequeñito. Hoy me decía un amigo, no sé tan bien el parkour porque no has jugado en Minecraft, y yo es que odio el Minecraft. Yo es que tengo una costumbre, los juegos de moda siempre he tendido a odiarlos. Ahí está. Ahora sí. ¿Esa puerta se puede abrir más tarde? De momento no podemos aún. Hombre, Axel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué hora es por ahí? Ahora, por ejemplo, vamos a llegar a la parte donde está el gigante que te lanza las flechas. Y a la izquierda podemos conseguir lo que viene a ser una especie de cenizas para comprar una llave que nos permite hablar con la... Con la sacerdotisa que está más adelante, escondida. Para poder acceder a su questline. Creíamos que la questline tiene varios finales, pero bueno, no voy a hacer ningún spoiler porque alguien no quiere jugar, evidentemente. Es que me desperté de la siesta, hostia, Axel. Madre mía. La buena siesta, eh. Yo, por ejemplo, por las tardes, antiguamente sí que dormía buenas siestas. Últimamente, pues como es por la tarde cuando hago los directos, pues ya no hay siestas. Ahora voy a terminar una de arándanos. De maracuyá. El frosting para una red velvet. Y tengo las tres chocolates a la nevera lista. Hostia. Tienes rice, tiene ahí montado un banquete completamente. O sea, el paraíso de alguien que le gustan los dulces, prácticamente. O sea, yo me voy ahí y me enamoro. Mirad, ahora este gigante va a lanzar las flechas para acá. Que vienen muy bien porque limpian la zona, pero sin embargo, por supuesto, son peligrosas. Muy peligrosas. Rama blanca, perfecto. Vale, creo que era, si no me equivoco, por aquí. Con este objeto podemos mejorar nuestro frasco de Estus. Y por aquí regresamos. Vaya golpetazo me acabo de llevar. La rama blanca sirve directamente para poder hablar con el gigante y que se haga nuestro amigo. Algo que viene muy bien, evidentemente. ¿Tú Axel que estabas trabajando o estás estudiando algo? Vale, es por aquí. Aquí está la ceniza. Pisa de enterrador. Y ahora esta ceniza hay que llevarla. A la anciana que se encuentra, pues bueno, en el santuario, ¿no? Vamos a ir primero a por la anciana. Así dejamos ya la ceniza dada, por si acaso se me olvida. Y si cuiden la verdad que es un juegazo, ¿eh? Yo me acuerdo cuando era pequeñejo y lo vi. O pequeñejo. Más jovencito. Voy a trabajar pero me echaron, hostia. Eso sí que es una putada. ¿De qué trabajas, pues, Axel? Yo, por ejemplo, el año que viene, en septiembre, empezaré a estudiar lo de integración social, si todo va bien. Ahora, en mayo, tengo que hacer lo que viene a ser fichar en los colegios, en los institutos como tal. Que es un grado superior. Porque este año, bueno, pues lo que he comentado. Me operé de la rodilla y, evidentemente, pues no podía hacer nada. Estaba de rehabilitación. Dar ceniza. Del operador. Pero este tipo de empresas son así. Sí, ¿no? Básicamente, imagino que esa gente cada dos por tres cambian, ¿no? Por desgracia. Vale, supuestamente nos tiene que vender la llave. Llave tenemos. Esta, que es la importante llave de la cripta. Vamos a comprarla. Y luego está la llave de la torre. Que está directamente para ir a por la parte superior del campanario. Y conseguir un anillo que te permite curarte mucho más con los estus. Pero son dos mil... Bueno, veinte mil, perdón, almas. Que es bastante. ¿Quién te lleva? Dicen que tienes cuarenta. Es la voz típica aquí del País Vasco. Que tenemos como un tono más fuerte, ¿no? Pero tengo veintiuno. Aquí en el mes tengo veintiuno. Cumplo el catorce de noviembre o cumplo veintidós. Vale. Vamos rumbo al puente desvendejado. Aquí. Exactamente. Buscan gente joven y renovar para no estar pagando de más. Sí, y encima, cuanto más barato les salgan las cosas, mejor, ¿no, Axel? Esas compañías siempre hacen esas cosas. Yo creo que es mucha gente que ha trabajado también en tema de teleoperadoras y básicamente es todo un rato una criba constantemente. En plan, ¿cómo puedo sacar más beneficio? ¿Limpiamos este grupito y metemos gente nueva? Pues sí. Pues nada, limpieza. Da igual. ¿Pero lleva trabajando alguien no sé cuánto tipo? No, no, no. Echarlo. Da igual. El dinero es dinero, ¿no? Eso es cierto, ¿eh? Yo a Axel, por ejemplo, le echaba más jovenzuelo cuando lo escuché. Mirad, yo le pasé todo el juego, el Asus 3 por primera vez, con este arma, con la hacha de guerra profunda. Se consigue de un Mimic que se encuentra en la parte de la muralla de Luthrig. Y es muy, muy buena el hacha. Sin embargo, como digo, en este run vamos a ir con destreza, iremos con las espadas gemelas del mercenario. Y si por un casual me veo con ganas, pues probamos otro arma. El stock también es muy bueno, por ejemplo, de destreza, para empezar. Sinceramente. Sí, 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 yo, por supuesto, yo a Axel, por su voz, le echaba, pues, 20 y algo, pero casi 30, ¿no? Pero ni de flapa, os lo juro. Bueno, pues hasta luego. Un placer. Vale, allí está el jefe. A la derecha está el gigante, así que lo que vamos a hacer es ir directamente a donde el gigante, hablamos con él, y así también conseguimos que el gigante sea nuestro amigo. Esta zona al principio del juego es buena para farmear almas, porque como el gigante mata a los enemigos, pues, tenéis más ventaja. Matamos a estos, con cuidado. Con cuidado por el tema de las flechas, que es lo más peligroso aquí. A eso me refiero, porque la flecha tiene un hitbox muy, muy, muy grande. Tanto que te puede matar directamente dentro de la casa, y ahí lo cuestión. Matamos a este... Y saltamos por aquí. Creo que esto era una guadaña, si no me recuerdo. Sí, gran guadaña. La gran guadaña, por ejemplo, nunca la he probado. Pues sí, hasta la vida de un buca que hay que por poco, por poco, muero. Bienvenido, por supuesto. Igualmente, como digo, vamos a darle ahora la rama blanca al gigante para que se haga nuestro amigo. Ha sido mucho más sencillo todo. Yo, por ejemplo, Axel, en mi caso era al revés. Yo cuando he ido a discotecas de más jovencito, como yo soy una persona que mide un metro ochenta y seis o súper alto, siempre he sido muy alto. Pues siempre me dejaban pasar. Me decían, no, no, pues pasa, pasa. Luego venía una amiga súper maquillada, que parecía que tenía cuarenta años, y le decían, no, no, tú, DNI. Era súper gracioso. Me odiaban por ello, eh. Tenía ahí un odio interno. Por ejemplo, hay una arma muy buena, que es de destreza, que se consigue con el alma de este jefe, que es la espada, que tiene un bufo también con todos los huecos, que es la espada de, ¿cómo era? De Mirra. Era un personaje de Asus II. Que tenía como una especie de máscara. Lucatiel, eso es, Lucatiel de Mirra. No me acuerdo mal el nombre ahora mismo. Ya sabéis que yo, por ejemplo, me puedo acordar del lore entero, pero sin embargo luego de nombre siempre me equivoco. Vale, te echaban más de veintiuno, a mí con veinte me echaban treinta, y ahora a mis treinta y dos me echan lo mismo. Tienes treinta y dos, Raze. Yo tengo bastantes amiguitos que suelen tener, pues bueno, pues treinta, treinta y uno años, con la gente que suelo estar, pues normalmente hablando o así. Y luego, pues bueno, también gente de mi quinta, ¿no? Pues veinte, veinticinco. Ya está la piromántica esta. Así le puedo hacer, va, que está rápido. Quieta. Te pillé. El único problema de estas gigantonas es simplemente el hitbox que tiene la lanza. Como os pille, os revienta completamente. ¿Tú cuánto mides, Axel? Ya digo, yo ahora mismo un 86, me diría. La última vez que me midí un 86. Vale, ahí arriba está el piromántico justo en esa especie de jaula, ahí lo podemos salvar. Y ahí a la izquierda estaría la zona donde está el gigante, justo ahí arriba. Primero vamos a ir a por el piromántico, que encima hay una hoguera aquí cerca. Y así poco a poco nos quitamos cosas de encima. Por este caminito hay una trampa. Siempre viene como una especie de enemigo a atacar. Si se hace rápido no pasa nada. Cogemos esto, salimos para atrás. Y ahí viene. ¿Os fijáis? Pues es una trampa típica por si os caéis por el barranco, ¿no? A ser una zona estrechita, pues os viene este tío que os corta el camino y os podéis caer. Hay que tener mucho cuidado. Yo soy un enano. Uno de 60 soy un pinipón. Hombre, uno de 60 tampoco está tan mal. A ver, también estoy tío que yo como soy alto, cualquier altura se me hace pequeña, ¿no? En mi caso. En verdad, Rise, por ejemplo, en Dark Souls, las trampas y los ataques por la espalda y lo que viene a ser, pues... Emboscadas están en la orden del día, por todas partes. Es súper peligroso. Como te pillen, te pueden destrozar completamente. Aquí, por ejemplo, de la gente que estamos viendo en directo, ¿quién ha jugado alguna vez a Dark Souls o nunca, por ejemplo? Así me hago una idea. Yo, en mi caso, mi abuelo, por parte de madre, era bastante, bastante alto. Y mi madre también es altilla. Mi hermana también es súper alta, por ejemplo. Para ser chica. Claro, entre las mujeres ya sabéis que no suelen ser tampoco tan altas, ¿no? Por aquí juraría que había un camino, pero no sé si es por el otro lado o era por aquí. La atajo. Vale, era por el otro lado. Escudo redondo. Para la build de destreza me vendría muy bien conseguir el escudo de hierba, por el tema que tiene lo de recuperación de estamina. Que viene genial. Joder, yo, por ejemplo, cuando estaba en la ESO o así, la gente decía que era yo mucho más mayor, que era de bachiller. Me decían, tú, tú vas a bachiller, ¿no? Y yo, no, no, yo soy de la ESO, lo siento. Era gracioso. Uy, 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 que me caigo. Mi punto débil, gente, como siempre comento, son los barrancos. Tengo algo con un barranco que siempre estoy predestinado a morir así. Triste, pero cierto. Por aquí no hay nada. Ah, aquí está la hoguera. Nunca me han gustado el Dark Souls. Juego el primero y me aburrí un poco. Suele pasar eso también, ¿no? ¿Verdad? Que estos juegos o te gustan mucho o no te gustan nada. Puede estar el punto intermedio que dices, pues, juego un poquillo alguna vez. Pero yo creo que solo te gusta bastante el género y el estilo. O si no, pues, no te gusta. Yo, por ejemplo, es que a mí Dark Souls me gusta bastante, desde Demon's Souls. Y, bueno, yo es que soy mucho tanto de RPGs como shooters. Por ejemplo, desde que creé el canal de Twitch, que llevará, pues, prácticamente... En total llevaré unos seis directos o así. Una semanita llevará creado, pues, como vida, digamos. Estoy jugando ese mental wow. Pero he dicho, vamos a cambiar hoy un poquito, vamos a jugar un poco al Dark Souls. Que me apetece. Que por poder tengo mil juegos. O sea, tengo tantos juegos que podría hacer, no sé cuántos directos de todo tipo. De cosas, ¿no? Pero bueno. Vamos a romper esto con un tiro. Que creo que era una parnesiana. Una lanza. Me suena. A ver. Sí. La partisana. Una lanza que tampoco he utilizado nunca, por ejemplo. Yo digo, yo en mi caso siempre he estado más especializado, tanto en YouTube como en Twitch, en el tema de RPGs y shooters. Evidentemente, si me pones un shooter RPG, pues, ya soy feliz. La combinación perfecta, tipo, más efecto así. O directamente el Borderlands. Borderlands también me gusta mucho. Destiny 1 me gustó. Destiny 2 no tanto. Perdió bastante. Por desgracia. Vale, aquí está el piromántico. Vamos a hablar con él. Y se va a ir a Santuario. Me pareció muy lento. La cámara poco deseable y jugabilidad para mí un poco tediosa. Completamente de acuerdo contigo. A mí The Souls 1 me encanta. Porque fue, a fin de cuentas, el primero que jugué. Junto a Demon's Souls. Pero, sin embargo, una cosa que era... Lo que lo hacía complicado era que era muy lento. Y algunas veces, pues, era muy falso el tema del hitbox o el tema de movimiento. Y la cámara, por supuesto que la cámara, incluso en The Souls 3, que ya es bastante moderno, trollea bastante. Pero, bueno, sí que es cierto que, por ejemplo, The Souls 3 y Bloodborne son un poco más frenéticos y con un poco más de movilidad. Un poco más rápido. No tan tácticos. The Souls 1 era un juego más pausado. Y el 2 también. Bueno, y Demon's Souls... Yo diría que también, pero bueno. Eso era otra cosa aparte. Bien. Ya podemos ir en un principio por esta zona. Aquí abajo. Aquí vamos a encontrarnos con unas ratas enormes. Pero completamente enormes. Vaya golpetazos me he comido. Y encima me ha puesto la hemorragia casi. Vienen las ratas. ¿Escucháis? ¿Escuchan las ratas de fondo? Estaba leyendo comentarios justo ahora. Atrás, ratillas. El de Skrull, a mí también me gusta mucho. Yo soy más de, en mi caso, aunque a mucha gente le gusta Skyrim, a mí me encanta más Morwen y Oblivion. Me gustaron mucho más que el de Skyrim. Skyrim me encanta, pues, por la ambientación nórdica. Pero es que Oblivion me parece genial, por ejemplo. Y como comenta por Ajaxel, el Asus 3 y el 1 no tienen nada que ver. En cuanto a movilidad y todo, evidentemente, pues no tiene nada que ver. Son dos mundos diferentes, ¿no? Para que me entiendas. Gothic. La saga Gothic me encantó. El 1, 2. Sobre todo el 1 y el 2. Y la expansión del 2. El 3, por ejemplo, no tanto. El 3 y la Arcadia no terminaron de convencerme nunca. Sin embargo, el 1 y el 2 me enamoraron. Me encantaba. El Reino de Myrtal. Unificado por el Rey Robar II. Genial esos juegos. Completamente de acuerdo con esos reis. El Oblivion para mí es genial. La provincia de Cirolil, lo que viene a ser la zona que ocurre el juego, es que me parece súper bella. Es más, yo tengo el de Scroll Online comprado en PC y la zona de PvP, digamos, que es Cirolil. Y yo juego PvP allí porque me traen unos recuerdos tan bonitos de decir, es que esto es Cirolil. Yo jugaba aquí Oblivion. La ciudad imperial. La ciudad imperial en un videojuego de RPG me parece de las mejores ciudades que hay. Evidentemente, en la época, pues no estaba ni tan poblada, no había, pues, gráficamente tanta potencia. Pero tú imagínate una ciudad imperial hoy en día con una mejora gráfica y con más personas por acá y en plan con mucha más vida. Sería genial. Yo, por ejemplo, rolear, nunca llego a hacerlo. Me gusta ver gente que rolea y leer. Yo soy una persona que me gusta mucho leer, escribir, de todo un poco. Soy de letras puras, o sea, me encanta la historia, la mitología, la cultura clásica, evidentemente, latín y griego. Pero, sin embargo, rolear, yo nunca lo he hecho. O sea, conozco amigos que rolean mucho, pero a mí, en mi caso, me gusta disfrutar de una buena actuación de alguien roleando, como tal. Un servidor, por ejemplo, del WoW, ver cómo la gente rolea, me encanta. Yo igual. Yo, en mi caso, también soy más de PvE. El PvP depende del juego, evidentemente. Pues, si juego a un shooter, a un Counter Strike, a un Overwatch, a un Call of Duty, a un Battlefield, pues, ahí, evidentemente, el PvP es el punto fuerte, ¿no? Aunque, bueno, también me gustan mucho los modos de oleada, tipo los zombies y así. Pero, sin embargo, yo siempre he disfrutado mucho de una buena historia, una buena historia, una buena trama, una campaña como tal, ¿no? Por ejemplo, el WoW me gusta mucho más el modo PvE que el PvP, pero mil veces. Hacer mazmorras, raids, eso a mí me gusta mucho. El PvP, bueno, para un ratito no está mal, con los amigos y así, pero me cansa mucho más rápido. Muchísimo más. Pues, si luego anoche haces el subkide, me paso, a echar una ojeada, a ver qué tal. Hacía mucho que no lo veía. En YouTube, por ejemplo, esos juegos seguramente es imposible de verlos porque ya sabéis que, bueno, ya sabéis que YouTube está más ceñido de las modas y pones algún juego diferente y la gente, pues, no. O no lo va a ver o directamente, pues, no va a llegar a la gente por cómo está planteado YouTube en el tema, pues, de los vídeos, ¿no? Igual mucha gente, compartís mi opinión. Es una pena que una plataforma como YouTube esté tan centrada en las cuatro modas y tendencias y no se pueda compartir más lo que es el arte de los videojuegos como tal. Con cuidado que viene por la derecha uno. Ahí está. Por ejemplo, si te fijas aquí, Raze, si te das cuenta, la movilidad es bastante más rápida que en las uno. Las uno, pues, evidentemente, ya todo mucho más lento. Muchísimo más lento. Sin punto de comparación, diría yo. Vale. Una cosa que me gusta, por ejemplo, también de Twitch a la hora de streamer es que es mucho más tranquilo, mucho más familiar, más ameno, ¿no? Evidentemente, pues, quitando las típicas normas de manco, pero en broma. En YouTube, sin embargo, la gente te insulta, te dice cosas, pero más de verdad. O sea, por hacer daño, por ir a molestar. Aquí, pues, estamos más, como digo, más en familia y, pues, alguien te dice manco o así, tampoco pasa nada. Como antes, ¿no? Cuando me está reventando el soldado este. ¿Ha caído uno del cielo? Ahí está. Estos saltan desde ahí arriba. Es como una especie de medio trampa, pero siempre al final se hacen más daño ellos que hacerme algo a mí. Qué gracioso eso. Exactamente, mira, pues, casualmente estaba medio pensando en esa relación, Axel. Como poner un ejemplo, en plan, el típico bullying entre amigos, entre compañeros, entre conocidos. Ponle mil sinónimos que quieras ponerle. Eso es bonito, en cierta forma. Normalmente, en un streaming no entra gente a decirte, es que eres un manco, ¿por qué no has hecho esto? Te pueden aconsejar, evidentemente, que te dicen, podrías ir por aquí mejor, que tampoco lo veo mal del todo. Pero, es que, por ejemplo, yo, hay un término que tengo con los amigos, es que en YouTube existen los filósofos. Los filósofos que te vienen a decir cómo tienes que jugar, cuando al final, pues, tú eres libre de hacerlo como tú quieras, ¿no? Exactamente, completamente de acuerdo contigo, Axel. Esa afinidad, ¿no? Ahí, por ejemplo, a mí mismo me decís, ¿qué manco, te has quedado por un barranco? Me da igual, evidentemente. Pero, evidentemente, también tú te das cuenta cuando una persona lo dice, sin malicia y con malicia, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, tal como me han educado, soy incapaz de insultar a alguien por insultar, o sea, no me sale. Soy muy pacífico en ese sentido. Sí, que en cierta forma, Axel, si lo piensas, pues, no lo haría él a mal, ¿no? Él simplemente querría ayudar. Pero, evidentemente, pues, espérate un poquito a que la persona, pues, lo haga por sí mismo. Y luego ya después, pues, si ves que por un casual, él pide ayuda. O sea, si el propio streamer pide ayuda, pues, ya le ayudas. Pero, si no, ¿de qué te vale a ti estar jugando de cero a un juego y todo el mundo te diga, pues, tienes que ir para la derecha, para la izquierda, todo recto? Pues, no, mejor, espérate. Y si la otra persona te pide ayuda, pues, entonces ya actúas. Y si no, pues, esperas y disfrutas lo que te está ofreciendo, ya sea la persona, pues, mediante la conversación que estés teniendo, directamente, pues, el juego que estás jugando. Vale, hay que tocar a esta chica. Suena un poco extraño, pero así es. La tocamos. Y ella lo que pasa es que es ciega. O sea, cuando la tocamos, siente como ese calor, esa confianza. Y ella le podemos enviar ya lo que viene a ser el santuario enlace de fuego. Aceptamos el servicio y se va al santuario. Perfecto. Sí, no, completamente comprensible, Axel. Yo en mi caso sí que acepto que me da un poco más igual que la gente amiga cosas. Pero sí que acepto que en ocasiones, por ejemplo, si es un juego más de puzzles o así, pues, si la gente te dice cómo es un puzzle, pero no tiene gracia. Por ejemplo, si ahora mismo yo voy para esta puerta y alguien me dice rápidamente, oye, vale, lo estás dejado, pues, por aquí, por la derecha, un objeto. Aquí mismo, por ejemplo. Pues a mí no me importa decir, vale, oh, gracias, voy para allá, porque se me ha olvidado. Pero si es algo que es en plan, pues, un puzzle, un rompecabezas, un laberinto. Si te lo rompen, si te rompen el rompecabezas, literalmente, no tiene gracia, ¿no? Vale, este se puede conseguir tanto su arma como su armadura, que es preciosa, es como una especie de gárgola. Vamos a pasar, creo que ya hemos quemado la conversación, sí. Vale, hay que ir a la parte superior y hablar con el gigante ahora. A ver qué pasa. Abrimos la puerta. Esto con un personaje principal, si hago speedrun, lo pasamos en cero coma. O sea, el juego en sí, si tú juegas ya sabiéndolo todo, pues es prácticamente ir de seguido a los jefes principales y ya está. Ahora viene Sigmeyer de Katarina. Ahí viene, el caballero cebolla, le llamo yo. Su armadura es también muy icónica en la saga souls. Y bastante, bastante graciosa. Paralamos con él, le quedamos la conversación también. Y ahora tenemos que ir a la parte inferior para coger la hoguera. Vale, así sin problema. Disfrútala la ducha, evidentemente. Ojo, está haciendo un calor últimamente que ocupamos en la ducha. O sea, yo me daría 50 duchas todo el día, prácticamente, de seguido. Disfrútala, por supuesto. Vale, aquí hay un truquito. Cogemos esto. Ahí viene esa especie de perrete. Bueno, es un soldado de Iricel. Yo digo perrete por su forma de andar. Abrimos esta puerta. Somos invulnerables. Y hay dos cosas buenas. Tenemos una hoguera detrás. Y también hacemos que el enemigo no pueda golpearnos. Se queda ahí como atontado. Y no nos puede alcanzar. A ver si viene a por nosotros. Es importante. Venga por mí. Normalmente se te suele quedar en la puerta. Pero por alguna estilla razón, hoy no le apetece venir. Si os fijáis, es como que esta zona lo resetea. Y es una forma muy fácil de asegurarte que no te mata. Porque vas viendo aquí, lo reseteas y ya está. No sé si ahora han metido algún parche o algo. Pero ya digo que antiguamente esta puerta se quedaba aquí bloqueado. Justamente aquí. Y nos va a dar su espada. Que es una espada imbuida con hielo. La espada recta de Iricel. Descansamos en la hoguerita. Porque evidentemente no va a hacer respawn ningún enemigo. Lo que debería subir es al más 3 las espadas. Porque parece que no. La escalada de armas se nota muchísimo. Jugar con un arma desde cero. Pues evidentemente también se puede hacer. Puede jugar incluso pasándote el juego con puñetazos simplemente. Con la espada recta rota. Pero sin embargo, pues el que estamos haciendo aquí de tranquis. Prefiero mejorar las armas. Si es un poco coñazo. Bastante más coñazo. Podríamos matar ya el árbol gigante. Que nos permite también conseguir armas de las almas de los jefes. Activamos esto. Así. Es como una especie de... De accesor con truco, ¿no? Tú la activas, sube y baja. De una forma vas a la otra y estás. Mi silla hace un ruido increíble. Fijaos, ¿eh? La maldita silla. No tengo una silla gamer. Tengo una silla típica de oficina. Que bueno, algo es algo. Alma es soldado anónimo. Y aquí arriba encontraremos a nuestro amigo el gigante. Justamente aquí. Le damos con él. Y será nuestro amigo. Hacer las paces. Vale. Ahora nuestro compañero gigante con arco va a disparar abajo y descubrirá la zona. Por ejemplo, la zona esa inferior, donde estaban los enemigos. Ahora es como nuestro escolta personal. Viene muy bien conmigo para farmear almas. Viene genial. Sobre todo con este anillo. El anillo de serpiente platada codiciosa que da más almas. Pues aún mejor. Vamos a ir a la zona oculta que está justo aquí. Para ayudar al caballero cebolla. En su questline. Que también conseguiremos objetos interesantes. Y nos vamos a enfrentar a un demonio de fuego o a un balrog, como digo yo en bromas. He tenido revelación. He desvelado el misterio del ascensor. Era un misterio un poco complicado, ¿no? En verdad era muy sencillo. Simplemente que tenía doble... Doble ascensor. Vale, vamos a quemar la conversación con él, como siempre. Hasta que deje de decir algo. Vale, ya está. Ahora, cuando ataquemos al gigante. Al de fuego. Al demonio de ahí al fondo. Vendrá a ayudarnos nuestro querido compañero de Catarina. Con cuidado porque no tiene que morir. Ni nosotros tampoco, evidentemente. Si morimos, pues se la haría bastante grande. Ahí está el bosque y la catedral de la oscuridad. Una buena vista. Por ahí debería venir ahora. Fijaos. Señor, muy buenas. Este es peligroso, ¿eh? Si os pilla a este nivel, os puede destrozar. Es como un mini jefe, en verdad. El bosque de los knights de Catarina. ¡Vamos por tu vida! Vale, ya está. Sig va a venir a ayudarnos. Siempre viene. O sea, nunca, nunca, nunca falla el combate. Y nos va a dar también un gesto ahora. Brindemos. Nos da la Siegbrau, que sirve para poder cambiarla. Porque creo que era la ropa de Soleil, si no me equivoco. La ropa o el casco. Nos da también el gesto de brindar. Y ahora se va a dormir. Y nos da el gesto de dormir también. Ahí está. Vale, y aquí hay cosas muy interesantes. Como por ejemplo, creo que es una lengua pálida. Que sirve para el pacto de Rosaria. Y también para hacer la questline de Leonhardt. Esto de aquí. Y el modo del norte. Y ahora... La lengua que está justo en el lado contrario. Esta de acá. Hop. Lengua pálida. Con esta lengua pálida podemos activar la questline de Leonhardt. Y conseguir el orbe rojo de invasiones. Que para modo online y para PvP viene genial. Garote grande. Muy bueno para una build de fuerza. Está el garrote grande, sinceramente. Está el garrote grande. Garrote y garrote grande. Y luego está el gran garrote. Todos muy buenos, en mi opinión. Geniales. Por aquí creo que me falta algún objeto. Estoy seguro. Pero seguramente no será tan importante. Si no me acuerdo. De lo principal me acuerdo. De lo secundario no tanto. Nada, ¿no? Pues nada. Continuemos. Esta parte es peligrosa porque hay muchas pirománticas. Las gordas pirománticas están por todas partes. Hay que tener muchísimo cuidado. Si no, pues huipe. Prigón rojo. Ah, y también por supuesto esta especie de jaulas con gente dentro. También están por todas partes. Es bastante peligroso. Me acordaba, sí. Llamadita trampa. Parece que no, pero te puedes dar unos buenos sustos aquí, eh. Si lo juegas por primera vez. No sé qué es lo que lanzan. Creo como que barro o trozos de mierda no es lo que lanzan exactamente. Vale, perfecto. Ya está. Calabria seductora. Y continuamos. Tenemos siete frascos de estos que no me gustaría gastar ninguno ahora mismo. Quiero ahorrar todo lo que pueda porque sí que voy a utilizarlos ahora en nada. Fijaos cómo se quedó esta gente, eh. Aquí puestos en las sillas con esta especie de cabeza de árbol. Vale, fácil y sencillo. Creo que también había una emboscada por aquí, me suena. En breves. Aquí está. Tal como suponía. Esto es un arma a distancia y también de fuerzas que duran dos segundos. Con la bola de fuego también metes mucho. Con la bomba. Ah, ahí estamos. Perfecto. Sólo me recuerda que tengo pendiente aún terminar el directo en cooperativo con suscriptores. Que está haciendo en YouTube. A ver, según día lo puedo dejar terminado. Para dejarla ser terminada prácticamente. Y no me distraigo. Vale, aquí hay dos pirománticas juntas. Que eso nunca mola. Como he dicho, son muy peligrosas. Más que da por la hemorragia. Si te pillan con la hemorragia te destrozan. Bueno, si te caen encima también te destrozan bastante. Con lo grandes que son. Creo que la armadura de piromántica no se puede conseguir. O sea, la lanza sé que se puede. Pero esta armadura creo que no. De las pocas del juego que no se pueden conseguir. Casualmente. De momento no hemos muerto ni una vez. Me gusta, me gusta, me gusta. No veo ni barrancos ni ningún fail. Quitamos el tema de algún golpeteo o así. Pero poco más. Por aquí me suena que veo un anillo. Que cuanto menos equipo tienes. Más pegas. Aquí está el anillo de Flynn. Me lo voy a poner, por ejemplo. Este mismo. Y por aquí vamos a conseguir la armadura de Lucatiel. Justamente por aquí. Hop. Sinceramente la armadura de mercenario para ser de inicio está bastante chula. Con el turbante y así. Me gusta bastante. Pues regreso por si acaso. Y para aquí dentro. Vale. Hay que bajar con cuidado porque si me caigo del todo es muerte. Vale. Y perfecto. La ropa de Mirra que viene muy bien. No sé si es mejor que la que tengo. Pero pesa menos creo. Sí, así es. Te cubre menos pero pesa menos. Podríamos conseguir también la máscara de Lucatiel de Mirra. Lo que lo pienso. La máscara de Lucatiel es cambiando en los cuervos un griete de vértebra. Y te da la máscara de Lucatiel de Mirra que es súper chula. Es como una ropa para que me entendáis. ¿Os imagináis los... Los mosqueteros, por ejemplo. Es como un mosquetero. Aumenta la absorción del daño de pes... Vale. Esto no lo quiero. Vamos a poner el daño de cloralce que viene muy bien por el tema de la estamina. Es un daño que siempre me ha gustado mucho, mucho, mucho. Y creo que por aquí ya no hay nada. Ya podemos avanzar de esta zona. ¡Hombre, Daft! Muy buenas, bienvenido. Gracias por el follow. ¿Qué tal? Quiero uno versus uno. Ya sabes que a mí el PvP daft no me gusta mucho. Pero no te preocupes que en Dasus remasterizado ya jugaremos en cooperativo y todo ese tema. Bueno, en Dasus 3 también. Lo tengo pendiente por ahí. Vamos a ir rápidamente a la hoguera. Mirad un plis plas. ¿Qué tal, Daft? ¿Cómo va todo? Bienvenido, por supuesto. Vamos a la hoguera. Y de paso subimos algún nivelito. Igual debería ahorrar y comprarme también ya el anillo de lo que viene a ser santuario en Daz de Fuego. Pero tampoco me urge mucho ahora mismo. Siempre en Daz, todo el mundo me pide echar uno contra uno, tanto en el Dark Souls, en el Dragon Ball Xenoverse 2. Tengo fans que me piden ahí jugar en uno contra uno. A mí no me importa jugarlo, pero ya digo, no me gusta mucho el PvP. En Dazus 1 sí que he jugado muy bien PvP. Sin embargo, aquí en el 3 no he jugado nada PvP, pero cero. O sea, la invasión típica de alguna persona en alguna zona y poco más. Pues ahora mismo Daz estoy jugando en solo. De Trankis. Pero si hago directo en cooperativo ya es cuando os podéis unir cualquiera. O sea, ahí sin problema. A mí me apetece jugar un poco de Trankis con el Mercenario que me he quedado de cero, ¿vale? Porque tengo un A1 con build de destreza, pero que no me gusta mucho, que lo lleva con la Uchigatana. Y me quiero subir las armas del Mercenario duales al más 10 porque son geniales. Están muy, muy rotas. Las nerfearon un poquito porque nerfearon a todas las dual buildings un poquitillo. Pero sin embargo siguen reventando. Si consigo también para poder coger la... Poner como era el... La transformación afilado. A ver, por aquí... Ashen 1. Veamos, bueno. Vidalidad al 22, vigor al 14, destreza al 21, casi. ¿Tú qué tal, Daft? ¿Cómo va todo? ¿Vas a compartir el remaster? Esto por aquí. Con esto debería poder subirme a otro nivel, creo. Un nivelito de destreza. Ahí está. Como ya sabéis, a partir del nivel 50 de alguna estadística no sube lo que viene a ser eso. Así que con subir vitalidad al 50, vigor al 50, esto al 50 estaría bien. Yo siempre he sido más de las builds híbridas, que es tanto fuerza como destreza al 50, por ejemplo. Pero vamos a centrarnos al 100% en destreza en este caso. ¿Desde cuándo haces directos en Twitch? Pues llevamos prácticamente una semana, o sea... Estos días estaba haciendo directos del WoW, pero... Oye, dicho, voy a jugar un poco a Dark Souls. Llevaremos una semanita. Prácticamente unos 7 directos o así. Más o menos. Pero siempre, siempre, siempre hago todos los días a las 4, 5, 5 y media de la tarde. Sí, el GoF of War también me lo quiero comprar yo, Daft. Cuando me lo compre voy a hacer un directo de un día entero jugándolo. Un sábado, por ejemplo. Lo prometo. Es que tiene una pinta general... Es más, el GoF of War me lo pasaré dos veces. Una en directo en modo normal para ver la historia. Y otra ya en directo jugando a máxima dificultad, que tiene que ser súper divertido eso. Aquí lo he visto y me parece genial, como está planteada la dificultad máxima. Muy, muy chulo. Pues vale, vamos a ir a derrotar al boss, al... Al arbolito. Rápidamente. El árbol se encuentra en la parte... Creo que era la más cercana, o era este, puede ser. Sí. Encima, como tenemos al gigante lanzando flechas, nos puede cubrir. Hoy está jugando a la mañana al Fornite y hemos ganado 3 partidas seguidas. Está bastante bien. Una de... Dos de escuadras y una de dúos. Ya digo, no es que me apasione el Fornite, pero para jugar con amigos de vez en cuando tampoco me desagrada. Es que yo he estado viendo, DAF, gente que lo ha estado jugando en la tercera dificultad, la difícil como tal. Y es complicado, pero la de soy dios de la guerra, eso me parece que tiene que ser imposible prácticamente. Imposible no creo, pero divertido. Peso un rato. Hombre, a mucha gente a lo mejor se cansaría, no se aburrirían. Yo en mi caso, una dificultad así me hace divertirme aún más. No sé por qué. A mí me engancha una dificultad así. Mucha gente dirá, es que es horrible, es súper tedioso. Pero es que a mí me gusta, a mí me gusta que mueras mucho, 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 mucho. Todo el rato intentar, intentar, intentar. Hasta que aprendes a hacerlo bien, sin fallar ningún golpe, sin comerte en ninguna hostia. Para que me entiendas. Y hablando también finamente. Vamos a coger esto por aquí, que no me había cogido antes. Esto, esto... Te habíamos cogido también antes lo que era la armadura del clérigo. Que no me gusta nada, es chente fea. Que estoy hablando, por favor. Madre mía, esta gente maleducada. Te digo, estas armas, al más 10 con lo de afilado, prácticamente es instant kill. Y la Uchigatana también, con hemorragia también es genial, en mi opinión. Y también, por supuesto, yo tengo que decir que a mí God of War siempre me ha gustado bastante su historia. O sea, como ya sabéis, como he dicho antes, me encanta la mitología griega, nórdica, la cultura clásica en general. Y evidentemente me ponen un juego con la mitología nórdica y me enamoro. Nos han dado su voz de arma. Eh, no está mal. Nunca la había visto, en verdad, creo. Bueno, bueno, sí, sí que la tengo con el main. Arpa esta. Es como una guadañita. Estamos jugando, por cierto, en Play 4. En PC el juego no lo tengo. Ojalá, ojalá. Pero no lo tengo. Hizo un video daft de YouTube que comentaba lo del tema del Twitch. Pero tendré que hacer otro porque, por lo que veo, la gente no se ha dado cuenta tampoco. Mucha gente de YouTube. Me acuerdo que a este jefe lo matamos simplemente rodando con la armadura de Kirk. Muy divertido. Largo. Unos 21 minutos de jefe. Todo el rato rodando. Pero súper, súper divertido. Hola, amiguito. ¿Del Fallous Helter, en serio, Edix? ¿El Fallous Helter no es el que es de llevar tu propia... Tu propio refugio? Ah, no pasa nada, Daf, hombre. No pasa nada, joder. Yo lo que siempre digo. Para mí, cuando os veo, siempre es un placer. O sea, me encanta cuando estés por el chat. Pero, evidentemente, no siempre se puede estar. Hay mil cosas que hacer. No es una obligación, ¿no? Porque me entiendas. Ahora ya está. Fase sencillo y para toda la familia. Yo, en mi caso, Edix, lo tenía en el móvil. El Fallous Helter. Que lo pusieron para Steam, puede ser, ¿verdad? Si no me equivoco, el Fallous Helter. No está mal. Además, si te gusta el Fallout, pillas tanto los guiños como las cosas que te comentan. Mira, aquí hay un easter egg muy curioso. Que poca gente se dio cuenta. Supuestamente, aquí matamos a este señor porque caíamos encima de él, ¿no? Bueno, pero voy a mirar si tengo el biocular. Biocular, creo que estaba en objetos de utilizables, puede ser. Aquí está. Pero si nos fijamos bien, con el binocular, podemos ver que está vivo. Porque, fijaos, se está parpadeando. Por eso mismo, más adelante, también, cuando haces la cadena de misiones de Sirris, él sigue con vida. Se está haciendo el muerto, en verdad. Lo curioso es que no le puedes golpear, tampoco. Pero bueno. Continuemos. ¿Qué tal daf todo? ¿Cómo va todo? ¿Alguna vez creo que te veo jugando al Fortnite, puede ser? Si no me equivoco. Un juego que tengo pendiente y que me gustaría algún día jugar es el Fallout 4. He jugado a todos los Fallout, incluso a los viejos. He jugado al Fallout 3, he jugado a New Vegas. Pero el Fallout 4 nunca lo he jugado. Lo he visto, pero nunca lo he jugado. Y a mí que me gustan los juegos de RPG, pues me gustaría algún día probarlo. Vamos a subir el nivel. Vamos a subir, por ejemplo, la vitalidad. Como digo, prefiero tener más vida que hacer más daño. Porque, a fin de cuentas, la vida te puede salvar de un buen golpe crítico. El daño, al final, pues, tarda o temprano el jefe va a morir. ¿Más rápido o menos? Sí, pero bueno. Pero mueren. Algo era ello, el buen vicio del Fortnite. Es compasible, Duff. Todo el mundo, últimamente, ya te juro que me meto en amigos, todo el mundo está jugando al Fortnite. Pero todo, todo el mundo. Me sorprende, yo es lo que digo, o sea, me parece un juego que para jugar con amigos está muy bien, ahí un ratillo. Pero me sorprende cómo ha tenido tanto, tanto éxito, ¿no? A ver, sí que es cierto que tiene la... Todo para ser perfecto, es gratis. Lo utilizan constantemente. Battle Royale que está de moda. Pues cumple con todo. También no requiere mucho en PC. Está muy bien optimizado. Pero sorprende, ¿no? En cierta forma. ¿Vas a ver Avengers? Pues no estoy seguro, Duff, si lo veré de salida. O sea, era el día 27, puede ser, cuando salía Avengers. No estoy seguro si va a ser cuando lo saquen o esperar un poquito. Igual el día de espectador o cuando haya alguna oferta para ir. Pero la quiero ver. A mí me gustan mucho las películas de Avengers. Mucho, mucho, mucho. Bueno, me he leído los cómics también, Duff. Los cómics originales de Marvel. Pero la explica a mí me gusta bastante. Recupera especies con... O sea, vida con ataques sucesivos. Este niño nunca lo ha utilizado. Y no estoy seguro si es rentable utilizarlo o no, sinceramente. Pero bueno, lo voy a coger, igualmente. Puede ser gratis. Y también la espadón de sesiones de huecos que es de destreza también. Este mismo. Sí, el 27. Había visto por Instagram que había ido, si no me equivoco, Wismichu y Miare a ver la presentación allí en Los Ángeles o en Miami. Y tiene muy, muy buena pinta. ¿En qué sentido, Elix, el tiempo? El tiempo huele, en verdad. A ver cuánto me piden ahora mismo por subir el nivel. No me he dado cuenta. Nos piden 6.272. Vamos a mirar si nos llega con las almas que tenemos aquí. Rápidamente. No creo que me llegue, pero bueno. Vamos a probar. Por probar nunca se pierde nada. Esto por aquí. Y siete más. Lo que estamos haciendo ahora de las almas, en vez de usar almas Tifra, también lo van a hacer. Me parece muy bien, porque es muy pesado ir alma por alma gastándotelas. Es un poco, un poco, bastante pesado. Preparar el equipo, no hace falta. Reforzar el arma, ¿puedo hacer reforzarme el arma? Sí, así es. Almas tres, genial. Poco a poco nos vamos chetando bastante más. Nos falta un fragmento de la titanita para subirlo al más cuatro. Y ahora vamos a hablar con Joel de Londor. ¿Quién nos va a dar un nivel gratuito completamente? Extraer fuerza. Vamos a subir, por ejemplo. La destreza, mismamente. Be safe. Lo importante es que tenemos que suicidarnos antes de que avancemos por la parte de los wallets del abismo. Si no, Joel muere. Bienvenido, mi neón. Gracias por el follow. Bienvenido aquí a lo que viene a ser el canal. Espero que te guste. Le doy lo siento si no tengo notificaciones, pero ya digo, como streameo desde Play 4, por desgracia no tengo la típica notificación que sale en la pantalla. Cuando juego en juegos de PC no ve ese, ahí sí que salta todo. Vamos a hablar con Leonhard, que nos va a dar su questline. El comienzo. Y nos va a decir que tenemos que ir a matar a un siervo de la oscuridad que se encuentra en la muralla de Lothric. Más adelante nos dará la llave y nos dirá, ir para allá. De momento no. Bien, nuestro objetivo ahora mismo va a ser... Antes de nada, mirar que esté la chica de los milagros, que está aquí al lado justo. Sí, así es mi neón. En YouTube me llamo tal cual como de Valeros. Igualmente abajo tenéis los paneles puestos, que tenéis tanto el link a Twitter, YouTube y de todo un poquito. Seguramente en los directos ya digo, siempre los resubo a YouTube después también. En YouTube sube de todo un poquito, es un canal de variedad, como digo. Este objeto no voy a comprar ahora mismo, no me pasa, no me interesa. Hablamos con ella y le quedamos la conversación. Pues nada, nos toca ir al camino a los sacrificios. Justamente en la parte exterior de la torre donde está el gigante. Ya digo, para una build de destreza también está muy bien el arma que hemos comprado ahora, que se encontraba justo aquí. Esta. Espada no es así de huecos. Pero sin embargo pide un poco de fuerza. Y ahora mismo tengo 11 de fuerza, pues para usar el escudo que tiene 100% de defensa. No me renta. ¿Quieres que te invoque, Daft? Pues a ver. Déjame avanzar un poco y si quieres te invoco. Va a jugar conmigo un rato. Te invoco si quieres para la parte del pantano, que si no es un poco aburrida. Y así lo hacemos más rapidito, si te parece. Te digo, el juego me lo he pasado mil veces solo. Pero bueno, si alguien quiere jugar conmigo, pues es bienvenido, por supuesto. Vale, vamos a ir rápidamente al... Foso de huecos. No... Aquí. El puente. Estoy pensando porque ya digo, hace tanto tiempo que no juego que hay algunas cosas que se me olvidan. Tenemos que ir ahora al camino de sacrificios. Llegamos al pantano. Tenemos la parte superior del pantano donde está el... El mago de cristal. Luego la parte inferior donde están los guanines del abismo. Y tenemos también la catárea de la oscuridad a la izquierda. Vale, vale, vale. Ya me acuerdo el camino. Tenemos un transporte más rápido. Vamos a ir aquí. Pues vale, DAF. Quedamos, por ejemplo, en la hoguera de... Donde está Anri. De a esta hora. Quedamos ahí. Que encima creo que tengo puesto la saponita y todo. Lo que tendré que cambiar es la función a online. Porque tengo que ser activado el modo multiplayer. Porque cuando juego en directo me apetece jugar sin PvP. Más de tranquis. Hombre, sí que jugar en PvP lo pongo ya activado todo, ¿vale? Pero si no lo... Encima en esta parte me acuerdo que no se puede invocar a la gente. Uno por aquí. La contraseña... Pues a ver. Dame un segundito. Creo que la tengo puesta. Mira. Vaeros. Mi contraseña de gente siempre es Vaeros directamente. Con V mayúscula. No tiene pérdida. Más que era porque me acuerdo que en YouTube tenía una serie que era básicamente pues jugando con suscriptores. Y tenía siempre esa apuesta. Tanto para torneos PvP como el PvE. Nada por aquí. Nada por allá. Ahí abajo está lo que viene a ser la... Esa especie de... Objeto de Braille que nos pide la... La de los milagros. Un tomo de Braille que básicamente te cuenta cosas de milagros. Creo que esto también se podía hacer el backstab. Pues vale, Duff. Voy rápidamente para allá. Dame un segundo que termine esta zona. Y vamos. Ahora teníamos a conseguir el hacha de carnicero. Bueno. El cuchillo de carnicero. Que tampoco está nada mal el arma. A mí me gusta bastante. En el Asus no me gustaba mucho más, sinceramente. Ya digo. Seguramente el remaster también lo jugaremos en directo. Tanto con suscriptores. Como con... Como con amigos. Bueno, cuando digo suscriptores digo followers, ¿vale? Porque es la costumbre de YouTube. Perdón. Nunca voy a poner ninguna condición. Para la gente que se quiera suscribir o así. No me gusta eso. Quieta, hombre. Ahí está. Cuchillo de carnicero. Ya digo. Me gusta bastante este arma. No está nada, nada mal. Cuchillo de carnicero evidentemente es de fuerza. Pero bueno. Como vamos a destreza vamos a pasar ahora mismo de él. Creo que hice un directo jugando con el cuchillo de carnicero. Capuche bandolero. Y las dagas gemelas del bandolero. Tampoco están mal. Prefiero sinceramente las armas del mercenario, ¿eh? Sinceramente. Para destreza mucho mejor. Ahí enfrente estaría ya la hoguera con Henry. Pero sin embargo, quiero mirar una cosa. Queda por aquí arriba. Rápidamente. Lo bueno es que estos enemigos se estaban un poco en golpear. Porque les salen las alas. Este tiempo que pierden, pues yo los mato. Está genial. Flamento de titanita. Y poco más. ¿Alguno se acuerda de dónde se conseguía el escudo verde? El escudo verde. El que te daba lo que viene a ser más estamina. Más rápido. Lo que parecen de estamina. Ahora mismo no me acuerdo. Me acuerdo de dónde se conseguían. El 1 y el 2. Pero ahora mismo en el 3 se me ha olvidado completamente. Ya digo. Cuando dejas de jugar a estos juegos, pues nota un poquito. A ver. Para bajar por aquí creo que era... Saltando por acá. No me acuerdo. O era por este lado. Un segundo. Por aquí. Exactamente. Aquí os voy a enseñar una curiosidad que muy poca gente sabe. Vamos a encontrar una perra. O sea, normalmente se van a encontrar perros. Pero sin embargo esta es una perra que está embarazada. Esta de aquí. Si no me equivoco es la única que está en todo el juego. Con cachorritos. Pobrecita. Y aquí estaría el tomo divino de Karim. Depende de lo que le damos a la chica de los milagros. Hay una cosa indiferente. Se puede hacer que pierda el juicio completamente. O se puede hacer que... Le intenta matar Morn. ¿Qué por cierto? El anillo de Morn. ¿Para qué era? El anillo de Morn. Potencia de los milagros. No me interesa. Vamos a pura destreza actualmente. Así que milagros pocos. Hombre, el pasaje principal que tengo. Si que puede ser arde todo tipo de cosas. Tanto magias como milagros. Pero de momento no me interesa. Cuidado. No es mal que tengo el escudo de 100% de... Resistencia. Ahora voy a explicar una curiosidad que muy poca gente desconocerá. Porque normalmente la gente se fija en esto. Pero sin embargo yo tengo amigos que nunca se habían dado cuenta de esto. Y es una tontería. Es una tontería muy grande. O sea... La gente cree que todos los escudos bloquean daño al 100%. Pero simplemente hay que fijarse donde pone absorción de guardia que tenga físico 100%. Ahí bloqueas todo. Sin embargo, por ejemplo, si yo vengo a este pone 84. Así que no vas a tener un 100% de defensa. O sea, un golpe te quitará un poquito de vida. Lo digo porque ya digo. Hay gente que no se había dado cuenta de esto muchas veces cuando jugaba Dark Souls. Que digan que todos los escudos protegen. Pero no. El 100% no. Evidentemente tiene diferentes mejoras. Resistencias. Pero sin embargo... La gente pues si quiere jugar con el escudo. Pues juega defendiéndose al 100%. ¿No? A fin de cuentas. Vale. Ya estoy llegando. Daft. Ya estamos llegando. Por aquí no hay nada. ¿Verdad? No. Así es. No hay nada. Y aquí está Anri, Dastora y Horath el Mudo. Oh, hola. Soy Anri, Dastora. Esto es... Vamos a quemar la conversación rápidamente. Porque al final pues es un poco relleno. Evidentemente a mí me encanta el lore de Dark Souls. Pero cuando te lo has leído mil veces y has escuchado tantas veces esto. Pues pasas un poco. Y Horath no nos dice nada. Nos da esto, el pacto y ya está. Vale. Pues hemos quedado aquí con Daft. Así que lo que voy a hacer... Espérame un segundito. Vamos a activar ya esta hoguera. Y voy a activar el modo online para poder invocarlo. Pues ya que le apetece el jugar pues tampoco le voy a hacer el feo, ¿no? Vamos a subir primero un nivelito. Y ya pues invoco a Daft. Hay que activar el por supuesto modo online. Que está en offline. Expiación. Milagro entregado a los expulsados. Aquí está Sirris. Que de momento pues no vale para nada hablar con ella. Y vamos a subir por ejemplo la vitalidad. Ahí está. No tengo ningún traje que me guste más. El de Caballero de Lothric no está nada mal. No es feo. Pero me gusta sin embargo ir bien conjuntado. Siguraremos con esta ropa. Y voy a aumentar ahora mismo en el pantano. Conseguiremos una ropa que me gusta mucho. Que es tipo una capucha con armadura de placas por dentro. A ver. Reforzar arma. Podemos subir ya la arma. Nos falta... Una detallita grande. Vale. Pues nada. Continuemos. Vamos a activar el modo online. Que creo que hay que salir igualmente del juego. Bueno. He activado el modo online. Pero no me acuerdo si había que salir dentro de la partida. O directamente cambiando esto. Pues funcionaba. Igualmente ahora vamos a entrar y salir rápidamente. Y volvemos a invocar a Daft. Es que por ejemplo yo siempre en Dark Souls solía jugar casi siempre pues solo. O con algún amigo. O bueno algún directo en concreto con suscriptores y amigos también. Pero normalmente siempre ha sido yo tranquilamente jugando. Y por ejemplo para zonas PvP solía desactivar evidentemente el offline. A ver. Vale. Voy a salir a entrar del juego. Para que se active el modo online. Salimos rápidamente. Guardamos los cambios. Y entramos de nuevo ahora. Bandai Namco presenta... Dark Souls 3. Tengo bastantes personajes. Pero ya digo. Donde más tengo horas jugadas fue en Dark Souls 1. En el 2 también tengo bastantes horas jugadas. Sobre todo a los DLCs. Que me gustaron bastante. Lo que más me gustó del 2 fueron los DLCs. A ver. Tengo Valeroscope que es de los directos de YouTube. Tenemos también a Valerín y a Valerito. Vamos con Valerín. Por ahí. Pero aquí tengo más. Supuestamente ahora debería conectarse con conexión online. En un principio. La cuestión es que aquí pues hay bastante PvP. En la parte de lo que viene a ser el pantano. El PvP es prácticamente lo típico. Así que solamente los invadan. Pero bueno. No pasa nada tampoco. A ver. Aquí está Daph. Lo invocamos. Y aquí viene. Nuestro querido compañero Daph. Ya digo. Quería hacer el directo hoy jugando solo. Pero dado que Daph nos lo ha ofrecido. Y también. Pues esta parte es un poco pesada. Odio el pantano. El tema del agua y la reducción de movimiento. No me gusta nada. Así lo hacemos un poquito más rápido. Lo quitamos encima ya. Cuanto antes. Lo que no me he fijado. Creo que no tengo los dedos resecos. ¿Verdad? No. ¿Qué vamos a hacer? Aquí está Daph. ¡Yiha! Va con la ropa a los caballos anillados. Me encanta esa ropa. Con el círculo en la parte central. Es muy bonita. Pues nada. Ya digo. Quería jugar solo hoy Daph. Pero tienes aquí el modo premium activado. Te dejo jugar conmigo. Por lo menos. Aquí abajo justo hay un objeto. Si no me equivoco. En esa parte. Estos de las lanzas de árbol son un poquito pesados. Fragmento de titanita. Necesitamos para subir al más cuatro la finitarra. Bueno. Las hojas del mercenario. Un fragmento grande de titanita más. Ahí por la parte de la derecha hay un objeto importante que ya lo cogeré. Pero igual primero limpiamos por esta zona primero. Mejor no. Hola de nuevo Fel. Pues aquí estamos. Un follower me ha pedido jugar conmigo. Y bueno. Pues le hemos dado aquí... El visto bueno. El señor Daph. Por supuesto como siempre un placer jugar con vosotros. A cualquier juego. Siempre sois bienvenidos. Y recordad por cierto que tenemos también un Discord en PC para el canal. Tanto de Twitch como de YouTube. Para poder hablar conmigo por voz o por escrito. Y también el Twitter evidentemente. Así que lo que sea. Luego al final del directo si puedo envío el link al Discord. O si alguien puede me hace un favor. Vale. Por aquí me acuerdo que había mogelón de setas juntas. Justo aquí abajo creo que es. Ahí están. Exactamente. Esta es por enveneno. Ese veneno que me he tragado del tirón. ¿Tengo para quitarme el enveneno? A ver. No, no. No. Pues da igual. Tampoco voy a preocuparme mucho. Escudo la escura de dragones. Y aquí a la derecha está la hoguera. Justo ahí arriba. ¿Tú qué tal, Fel? ¿Qué tal va la tarde? Si os fijáis igualmente el veneno no me quita mucho daño porque mi armadura tiene una buena resistencia veneno. Y se nota bastante. Pues Fel, ya digo, si te apetece jugar en cooperativo al Dazos 3 completamente para mí es un honor. Si necesitas ayuda a lo que sea. Ya, pero digo, digo Elix que cuando acabo directos o así yo siempre estoy en el Discord. Yo cuando hago directos nunca estoy en el Discord, pero después siempre me meto por ahí. Espera, voy a activar la hoguera que está justo aquí al lado. Esta de acá. ¿Dónde ha sido Daz? Que no lo he visto. Ah, por ahí. Bueno, ya sabéis lo que yo siempre digo. Lo del tema de cuando se juega en PvP nunca luchar dos contra uno. Hay que ser honorables. Así que esperamos. Normalmente son pues las reglas típicas de la comunidad de Dark Souls. Bueno, es contra uno. Normalmente tampoco hay que usar fracos de estos. Aunque el tema de estar envenenado no es que ayude mucho, sinceramente. Daz ha intentado hacerle ahí el parry por lo que he visto. ¿Y qué has comido al final, Fel? Ahí Daz lucha con honor. Se enfrenta al señor. Daz, si por un caso él se cura, tú también te puedes curar, ¿eh? No lo olvides. Si él se cura, pues evidentemente no es justo que tú no te puedas curar. Pero si no se cura, no te cures. Eso es posible. Pues perfecto, Fel, ya sabes. Para mí ha encantado poder ayudar. ¡Wow! Ese backstab que lo ha hecho. Pues bueno, me toca a mí. ¡Fel! El problema es que yo no tengo ningún arma tampoco que me guste mucho en PvP. ¡Joder! No te cures tampoco. Lo que digo, o sea... Yo no veo mal que la gente se cure. Pero ha sido posible que... Normalmente es no curarse con frascos de estos. Sí, lo he visto, Daz. Sí, lo he visto, lo he visto. Yo soy de la persona que no cree en el tema de curarse así. Yo prefiero jugar, pues... Uno contra uno, evidentemente, y sin curarse uno. Y seguramente se vaya a curar otra vez ahora. Vale, hemos ganado. Perfecto. Vale. ¡Uf! Voy a recuperar energías aquí en la... En la hoguerita, rápidamente. Antes de que venga otra persona. Muy buen combate, por cierto. Y Daz, también has luchado muy bien, tengo que decirlo. Ambos habéis luchado bastante bien. ¿Lo has puesto en la hoguera de aquí o en la de antes? Arroz con ensalada y pollo. Hostia, Fel, nada mal. Yo hoy he comido pechuguita y salchicha. Y una ensaladita. ¿En qué hogar le has puesto a Daft? ¿En esta o en la otra? Buenas, Alan. Bienvenido, ¿qué tal? Muy buenas. Igual voy a mirar un momentito la cosa a una tienda, rápidamente. Vale, pues ahora voy para allá, Daft. ¿Qué tal, Alan? Muy buenas, bienvenido. Y también, por supuesto, muchas gracias por el follow. Se agradece, por supuesto. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Aquí en mi caso son las 7 y cuarto. Ya nada, casi estamos de noche. Demos un segundo, Daft, que quiero mirar una cosita en la tienda. En la vendedora. Dedo reseco, aquí está. Comprar. El dedo reseco siempre viene bien tener la mano, por si acaso. Para el tema de jugar en multijugador. Y ahora también por aquí está otro alma. Igualmente creo que aún no puedo subir a otro nivel. Por desgracia. Ah, sí, sí, mira. Otra vitalidad, perfecto. Sí, yo también, Daft, últimamente he jugado más al Bloodborne que a la sus tres. Me compré el DLC de oferta que pusieron. Y la verdad que me encantó. Lady María me va a hacer un jefe genial. Vale, vamos rápidamente de nuevo a la fortaleza del camino. En México también son las tardes porque son las 12 y cuarto. Hora mexicana. Tengo muchos suscriptores en YouTube y también muchos followers en Twitch que son mexicanos, Alan. La verdad. Un saludo, por supuesto, para toda Latinoamérica. Y para toda la gente española y toda la gente que nos esté viendo, evidentemente. Y que lo vea resumido después. A ver, Daft, aquí estás. Invocar. Recordar, el DASUS 3 lo juego en Play 4. Cualquier persona que quiera jugar conmigo es bienvenida, por supuesto. El DASUS remasterizado también lo jugaremos en Play 4. Y también me gustaría probar a ver qué tal está el Code Bain. Tiene una pinta muy chula. Tienes que configurar los avisos. No mola. Debes ponerle luces y pequeños voladores. Es que... Lo tengo que mirar, Elix. La cosa es que... Como aquí en lo que viene a ser el... En la Play 4 no puedo poner notificaciones chulas. Tengo que utilizar esa especie de bot para que avise las cositas. Sí, me acuerdo, Alan, que esta mañana comentaste cuando estaba jugando Fela en Final Fantasy VIII. Que te gustan bastante los Dark Souls. A mí también me gustan mucho DASUS. Yo desde pequeñajo sigo jugándolos. Desde el Demon's Souls. He jugado Bloodborne. He jugado todos los DLCs de DASUS 2, DASUS 3. También DASUS 1. De Bloodborne incluido. A mí también DASUS. A mí Lady María siempre me ha encantado. Siempre ha sido un pasaje que me ha enamorado. Su música, su estética, sus armas. Las Rakuyo son geniales. Sí, el Code Vein se parecerá bastante a esto. Pero con una temática más bien anime, digamos. Tiene una pinta genial el Code Vein. Para la gente que os guste poseer el anime. Y también los juegos al estilo Daxus y así. Completamente recomendado. Pues luego cambiaré el título. Cuando lo suba a YouTube. Y pondré que también jugando con suscriptores. Ya que se ha colado DAS. Bueno, colado. Invitado, mejor dicho. Evidentemente no se ha colado. Pues yo en mi caso, Alan. El DASUS siempre ha sido como mi juego predilecto. Ya digo, por ejemplo. Mi canal de YouTube se dedicó mucho a las guías de Dark Souls. Y he llegado a los 3.000 suscriptores por ello. Por las guías de Dark Souls. Las guías de Call of Duty Zombies. Y las guías de Division. Cuando salió también. Me gusta mucho hacer guías. Para que te hagas una idea. Vale. En un principio tenemos que ir ya por el boss. Que nos ha invadido un mago. Que viene por aquí. Por este lado. Que es el típico que lleva la armadura de San Zows. Siente chula. Es como una especie de turbante gigante. Que se llama en la cabeza. Dorado. Muy, muy chulo. A mi siempre me ha gustado. ¿Qué tienes? Hijos, RISE. Vamos. Vamos a ir directamente. Vaya, una invasión. Mason. ¿Qué tal, Mason? Yo estoy en son de paz, compañero. Pero bueno. Se me ha juntado aquí todo el mundo de repente. Daft. Necesito ayuda por aquí. No estaría mal. Otro que se cura. Es lo que digo. Si juegáis en PvP normalmente. La regla es no curarse. Pero la gente, todo el mundo se cura. Vale. Ya está. Uno menos. A ver. Estas armas que llevo son muy buenas en PvP. ¿Vale? También hay que decirlo. Dos. Uno de tres años y una de nueve meses. Imagino que la de nueve meses ahora mismo también dará un poquito de guerra, ¿no? Con la edad, evidentemente. Pues si hace si no se cuden, ya me he echado un ojeal a ver qué tal está. Hace mucho que no veo si cuden. A ver. Uy, espera. Que estaba leyendo comentarios. Es que en mi caso, yo por ejemplo, Alan, me gustan los modos también oleadas de algunos juegos. Es más, ojalá hubiesen puesto un modo oleadas en Dark Souls. No estaría chulo. Vale, vamos a coger Fel, lo que hay aquí en este... O sea, perdón. Daft. No sé por qué te llamó Fel. Daft, ven por aquí. Vamos por este lado primero. Estaba leyendo un comentario de Fel. ¿Vale? 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 Sí, justo lo que comentabas, Fel. El tema de hacer guías cansa bastante. Cansa bastante y encima, evidentemente, tienes que poder hacerlas bien, comentarlas bien, coger los clips. No es fácil. Y es que siempre hago este recorrido primero, Daft. Bajo aquí, cojo este fragmento y luego mato a los de aquí. Costumbre mía. Costumbre valerosas, como siempre digo yo. Perfecto. ¿Jugarías alguna saga de Sin Creed? Pues casualmente tengo el Origins. Podríamos jugarlo en directo. Me lo había pasado ya, pero puedo jugar en un nuevo juego Plus desde cero, por ejemplo. Y el Origins, la verdad, que para jugarlo en directo está muy chulo porque es muy tranquilito. O sea, al ser un mundo abierto como tal, pues vas más a tu rollo, ¿no? Perdón. A ver, ¿para dónde quieres ir, Daft? Te sigo, mi señor. ¿Qué buscas en la montaña? ¡Oh, una mata de musgo! Gracias, Daft. Muchas gracias. Me vendrá genial. Si me ponen algún venenito, pues me ayuda. A mí el Origins me gustó mucho por la temática que tenía, tanto de Egipto como también por el estilo RPG que tiene, ¿no? A fin de cuentas. Me gustó bastante. La saga de Eche Auditore. A mí Eche Auditore es mi pensaje preferido a Sin Creed, sin lugar a dudas. Eche Auditore de Florencia. Altair también mola, evidentemente. El Revelations también es muy chulo. Que digamos que es cuando hay esa especie de unión entre Eche Auditore y Altair. Yo jugué todos los Assassin's Creed, he jugado todos, menos el Unity, el Syndicate y el Black Flat. Eso no los he jugado. Los he visto por YouTube, pero no los he jugado. Sí, la verdad que Black Flat, el personaje que tiene también es bastante bueno, por ejemplo. Aquí arriba está también, se puede encontrar un mago, justo en esta parte de aquí. Pero ahora mismo no puedo interactuar con él porque no tengo la inteligencia suficiente. Se pide inteligencia para poder invocarlo. Es más, el Black Flat, la mecánica que tiene para jugar al tema de los barcos, la va a utilizar Ubisoft para el juego de... ¿Cómo era? Bones. Uno de piratas que van a sacar de barcos también, los de Ubisoft. Pues básicamente el modelo que tenían para poder hacer las batallas navales, lo han utilizado para ese juego. Justamente, Rise. Es que a mí, por ejemplo, también la temática de piratas me gusta. Y por desgracia hay muy pocos jugos que lo utilicen también. Hombre, por ejemplo, a mí me encanta también el Monkey Island. Es genial. Muchas gracias, Alan. Se agradece, por supuesto. Le queda justo una bolita que no sé por qué no ha lanzado. Ahora ha lanzado. Este jefe lo que va a hacer es dividirse en diferentes copias. Es un poco pesado por eso, pero tampoco es muy complicado. Es más, es de los jefes más sencillos de todo el juego, en mi opinión. Y casi. Hay una forma para hacer que no fase, que es directamente dejar que suelte las bolas. Y cuando está casteando, golpearle. En el tiempo que está lanzando el hechizo, no se puede escapar. ¿Veis? Ahora mismo se ha quedado a un golpe. ¿Por qué? Porque estaba casteando el hechizo. Y también para poder diferenciar, el sabio de cristal, el jefe siempre es el que tiene el color morado. Imagino que estará, intuyo, en la parte... Gracias, Daft, por la ayuda. Estará, imagino, en la parte del pico del archidragón. ¿Puede ser, Alan? ¿Dónde está el rey sin nombre? ¿Dónde está el dragón antiguo también y todo eso? Vale. Bien, vamos un segundito al santuario del enlace de fuego. ¿Dónde quedamos ahora, Daft? ¿Dónde te apetece quedar? Otra vez en la hoguera de antes y vamos a recorrer de nuevo el pantano. Por ejemplo. Ahora ya podríamos ir a la catedral de oscuridad para derrotar a los diáconos de la oscuridad. Y conseguir también la muñeca que más adelante nos permite acceder a Ilicel, del Valle Boreal. Una zona preciosa. Muy, muy bonita. Un momento, el gusto de estos, sí, distribuir estos, 8 de 0 exactamente, reforzar el arma. Aún no puedo, ¿no? No puedo, pues nada. Be careful. Vale, vale, Daft. Perfecto. Subir la vitalidad un poquillo. Y quiero mirar una cosita antes de nada. Hay que ver que me comenta Leonhardt ahora. Vale, voy un segundito a Daft a matar al sirvo de la oscuridad que está en la muralla de Lothric. Rápidamente. Así conseguimos el orbe de rojo, que es para cuando queramos poder invadir a la gente, ¿no? Justamente es aquí, torre del muro. Vale, Ryze, gracias por estar. Nos vemos. Por supuesto. El Suikoden. Tengo ganas de verlo. Tengo ganas de verlo, la verdad. Eso jugaré hasta Sincrib 3. Los dos primeros y Bordejoz me parecieron notables. Revelations me gustó menos y después el 3 de Preyent 3 en la saga. Hombre, en cierta forma, Fel, Connor, tampoco estaba nada mal. Sincrib 3 con Connor no estaba del todo mal. Vale, voy a ir rápidamente a coger el orbe rojo, que está aquí abajo. Justo por esta puerta. Abrimos. Y bajamos hacia abajo. Este nos parecía hasta el fin del mundo, ¿eh? Hasta luego. Es que, a mí que ya digo, como me gusta la historia mucho, también me gusta bastante el Assassin's Creed. Sí que es cierto que, por ejemplo... Uy, uy, espera. No me acordaba que metía tanto este. Vamos a hacer el backstab rápidamente. Más sencillo. Qué pesadito. Te quiero hacer el backstab, no quiero eso. ¿Acaso no me puedo hacer el backstab a este que siempre me hace eso? Pues nada, muere. Ya está. Lengua pálida y el orbe rojo. Perfecto. Voy para allá, Daft. Yo, por ejemplo, Alan, tengo el platino de Assassin's Creed 2 y también del Revelations, que se han conseguido los trofeos en PlayStation 3. Luego, por ejemplo, de Assassin's Creed Origins también tengo el platino. Tengo el platino del Bloodborne, del Asus 2. En Asus 1 me quedé a un trofeo. Y en Asus 3 me faltan el final de enlazar la llama y poco más. Nada más. Un par de milagros, creo. Tampoco mucho. Yo sé llegar a jugar algunos, ya en los dos primeros, y Bloodborne. De Revelations no prometo nada, Alan. Es que Revelations, le digo, está bastante chulo, pero... Si sabes un poco de la historia de Exxion y de Altair, para poder enlazarla. ¿Qué hora es? Esa es la 7 y media. Vale. Bueno, vamos. Va bien el directo, sí. Me importa más el 2 y el Brotherhood. Es que el 2 y el Brotherhood son muy importantes. Al fin de cuentas, hombre, es que... Si lo pensáis de una forma hecho auditore, es un pasaje que lo debemos nacer desde cero en Assassin's Creed 2. Y le debemos morir en Revelations, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una especie de cinemática. Una película chiquititita, un corto. Que te cuentan cómo muere Echio, que básicamente es de un paro cardíaco. Al pobre. Por aquí creo que sí, así es. Aquí están los... Los pequeños y bonitos lagartos de cristal. Y aquí cerca también tendremos la armadura del heraldo. Si no me equivoco. Justamente aquí. Con cuidado. No quiero variarla aquí. Un rico backstab. Nunca viene mal. Señora. Creo que hemos liado porque hemos puleado a todos los gigantes. Eso es, sí. Encima tenemos casi hemorragia. Vamos un poco para atrás. No quiero variarla ahora, justo. Lo bueno es que tiene que se renifian justo aquí, si os fijáis. No pueden atacarnos. Es como que hay una vara invisible que nos impide avanzar. No te preocupes. Alan, porque lo que he comentado no te lo van a decir en el juego. O sea, es una cosa secreta. Solamente lo puedes saber si has visto la cinemática esa. O sea, nunca lo vas a ver si no. Sí, generalmente son juegos bastante lineales. Simplemente avanzar un poco de seguido por un camino y ya está. Poco más. Matar a cuatro enemigos y ya está. ¿En esta hoguera decías, Daft? ¿En esta hoguera decías, Daft? Perdón, en la de Assassin's Creed. La película que sacaron de Assassin's Creed es completamente canónica. Ah, vale. Te refieres a Daft a la hoguera de la catedral ya, ¿no? Directamente. Donde está para ir a la DLC de Ariandel. Hay algunos cómics muy chulos de Assassin's Creed que te cuentan mucho la historia. El tema de descendencia, el tema de la sangre de Desmond, ¿no? Por ejemplo. Desmond Miles es un gran personaje, por supuesto. A ti, Alan, te gustaría esos cómics. Si te gusta Assassin's Creed, te gustaría esos cómics. Los puedes leer tranquilamente por... Por Internet. A ver, me han dado creo que una resistencia a la oscuridad. Sí, así es. Ah, me pide subir. Vale. Hay que subir el 14 de la fuerza. Pero subiremos, sí. Sin problema. ¿De qué es la hora del cast bandicoot? Puede ser. El cast bandicoot, si estáis hablando del crush, a mí me encanta también. Como plataformas. Mira, pues por ejemplo. La película Assassin's Creed te explica mucho lo que vienen a ser los juegos. Pero por ejemplo, la película Assassin's Creed está directamente unida a Assassin's Creed Origins. Que es el último que sacaron, el de Egipto. Luego, por ejemplo, hay libros que te cuentan un poco más sobre Ezio. Assassin's Creed 2, Revelations y Assassin's Creed Brotherhood. Y luego también hay muchos cómics que te cuentan aventuras de Altair. Porque en Assassin's Creed 1, pues... Para conocer a Altair, que les de los cómics, un libro y también jugar el juego de PSP. Es más, si lees los libros y todo esto, Altair es el personaje que más te puede llegar a gustar. Porque es bastante, bastante bueno. Lo que pasa es que evidentemente en un solo juego no se puede conocer tanto a un personaje. Evidentemente, H. Auditorio se conoce mucho más. Es mucho más largo la trama. Aquí está Duff, lo hemos encontrado por el camino justo. Hay libros muy buenos, eh, de Assassin's Creed. Yo por ejemplo también, que me gusta mucho el WoW, tengo todos los libros y son geniales también, las novelas. Hay un juego que también me gusta mucho, que os recomiendo al 100%. Es el Bindif of Isaac. Es un juego indie que es genial, es súper divertido y súper rejugable. Y muy, muy chulo de ver en streaming. Vamos a abrir esta puerta. Y voy a dejar ya la hoguera también cogida, por si acaso. Aquí está Gael, que nos permitirá ir al DLC. Pero no, vamos a ir ahora mismo al DLC. Simplemente voy a activar la hoguera. Y ahora viene lo interesante. Aquí hay una zona a la derecha que está petadísima de hemorragias. Y es un poquito pesada, pero bueno. Vamos a por ella. Aquí más adelante aparecerá también el caballero cebolla metido aquí dentro. En este pozo. Porque nuestro querido amigo, Parches se la llena, la habrá empujado. Como ya sabéis, Parches tiene como una especie de maníaco de empujar a la gente por agujeros y por pozos, ¿no? Aquí creo que hay un fragmento de Estus, puede ser. Sí, aquí está. Fragmento de Estus. Espera, Daft. Vamos a hacer primero esta zona a la derecha. Rápidamente. Por aquí. Otra vez esta Vince nos ha invadido. Bueno, vamos a avanzar de mientras. Ya vendrá. Bueno, le he matado ya una vez. Hemos matado en este directo ya dos invasores. La verdad que en PvP no me puedo quejar como está yendo. Daft, espero que este vez lo mates tú, ¿eh? Confío en ti. Vale, estos ponen hemorragias y te golpean. Igualmente ya sabéis que con la antorcha se puede quitar. Alma del Abandonado. Primero voy a hacer esta ruta. Yo siempre voy por aquí primero. Posteriormente. Igualmente con cuidado porque el que nos ha invadido tiene que estar bastante cerca. Hacemos mucho daño juntos, ¿eh? Prácticamente es imposible que nos toque. Hombre, también depende, Alan. Porque un plataforma, si no se te da muy bien, puede ser complicado sacar el 100%. Y Crash, por ejemplo, conseguir todas las cajas es que sea muy fácil. Algunas son un poco complicadillas. Algunas, ¿eh? No todas. Vale, viene por detrás Daft. Por detrás viene el invasor. Detrás nuestro viene. Si quieres matarlo, ahí está. Y bueno, pues vamos a enfrentarnos y a poder observar un combate de Daft contra Mr. Shoppins. ¿Quién ganará? Antes hemos matado ya a Mr. Shoppins. Por cierto, acaba de ser un backstab muy falso ese. Yo no voy a interactuar, ya sabéis. Yo uno contra uno, legalmente. Hasta luego, Alan. Disfrútalos. Lo que sea, ya sabes. Me preguntas. Vale, me toca a mí contra este ahora. Esperemos que no se lo va a curar otra vez, que si no es un poco pesado el combate. ¡Qué cabrazo! Me ha matado. Vaya por Dios. Por supuesto, Alan. Cualquier duda que tengas, cualquier consejo que quieras, pregunta sin problemas. Bueno, esta vez Shoppins nos ha curado. Menos mal. Hemos luchado bien ahí. Lo que sea, me preguntas. Tanto por aquí, como por Twitter, por donde sea, sin problemas. Vale. Pon otra vez cuando puedas, Daft, la... La saponita. Que te invoco ahora. Ahora Shoppins ha luchado mejor, eh. Tengo que decirlo. No se ha curado. Ha estado bien. Tengo que decir que hemos muerto porque no... Tiene que lo esquiva su último golpe. O bloquearlo como mucho. ¿Qué le has puesto aquí, no, Daft? En la zona de la catedral. ¿La parte de fuera o de dentro? Porque de momento no veo ninguna. Nada por aquí. ¿En qué parte la has puesto, Daft? Vale, aquí está. Ya la he escuchado. Te invoco. Hombre, de momento hemos ganado de... Tres invasiones, dos. Tampoco ha estado mal. Vamos bien. Un buen promedio. Ya digo, yo creo que esta última podía haberle ganado perfectamente. Si hubiese rodado para atrás o bloqueado, le matábamos. Le podía incluso haber hecho el parry. Porque hacer una espada grande, pues es más fácil, evidentemente, hacerle un counter. Pero ya sabéis que yo el tema del parry no controlo mucho. Y creo que este escudo encima no se puede hacer el parry con él. Continuemos, Daft. Vamos otra vez por la parte de la derecha, rápidamente. Que me acuerdo que hay un lagarto de cristal. Justo en la parte... Al final de todo el recorrido. Bueno, por aquí, digamos. La parte superior. Por aquí me suena que había un maldito lagarto de cristal. Justo aquí. Sí, ahí está. Bueno, primero voy a matar al lagarto pequeñito, que está aquí. Este de aquí. No corras, pequeñín. Dame tu monedita. Ahí. Si te he ido a centellante, he querido tu objeto. Igualmente debería coger mis almas, que eran unas 11.000, creo. Se las hemos dejado aquí atrás. Están por aquí en un principio. Nos ha matado aquí Mr. Shopping, así que por aquí será. Aquí están, exactamente. Vale. Pues venga. A por el lagarto de cristal. Supongo que da un poco de pereza cuando te matan en... En PvP, te hay que ir a por tus almas, eh. Pero bueno. Me acabo de meter bajo tierra durante un segundo. Dios. El Dark Souls en ocasiones se le va mucho a la olla, es una pasada. Ya creo que por aquí no sé si había un anillo o algo, pero creo que no. Por aquí simplemente había un pelado de estos, sí. Vaya, me lo he comido de pleno. Creo que no tengo... Tengo alguna antorcha para poder ponerme... Antorchas, antorcha... No, no tengo antorchas, creo. Oh, las espadas encantadas de las bailarinas, son muy chulas. A ver. Lo que pasa es que no puedo equiparlas. El problema de las espadas de las bailarinas es que también van bien con el tema de la inteligencia y así. Y como estoy yendo solamente a pura destreza... Ahí es lo que... Lo que fallaría. Un poquito. Vale, continuemos. Bajamos por aquí. Y ahora hay que ir por el cementerio a la parte superior. Yo digo, qué raro que no tenga ninguna antorcha. Estoy por aquí. Para quemarme. En esta zona siempre hacen respawn todo el rato los enemigos. No hace falta limpiarla. ¿Nos puedes matar para conseguir almas? Sí, pero no sale rentable. Por aquí creo que hay un espadón. Justo aquí. En la parte superior. Aquí hay varias armas. Y todas de ellas son bastante buenas, en verdad. Espadón de Astora. Y no nos queda nada más, ¿no? Si me equivoco. Aquí arriba me acuerdo que había un respawn. Aquí estaba creo que la espada. También una espadita. La debilitada y... Espadón de Verdugo. Eso es. Espadón de Verdugo es muy bueno también. Esa arma. En mi opinión personal, ¿vale? Otro menos. Lo que no sé dónde he dejado a Daft. A ver que lo pienso. Una cosa que me gusta bastante es que en esta parte, si os fijáis, hay un árbol blanco. El árbol blanco lo que indica es que puede ayudar a ese gigante que hemos pagado antes, la rama blanca. Para hacernos su amigo, digamos. Ahí se le ha golpeado. Estos aguantan un poquito más y encima te ponen hemorragia. Son muy molestos. Rama blanca. Y ahora la arma del viajero. Luego la reparación. Y aquí tenemos creo que era para mejorar estos. Sí, fragmento de hueso de ceniza, sabes. Y en breve vamos a encontrar también la armadura del perseguidor. Justamente por aquí. Aquí está el escudo del perseguidor. Uy, va. Ha pillado distraído este. No ha pillado distraído. Uy. Que encima como salta la hemorragia me mata prácticamente con un golpe. Hemorragia. A eso me refería. No me acordaba que duraban tantos estos, eh. Sinceramente. Yo juraría que antes aguantaban menos. Vale, aquí un atajo para ir a la parte donde estaba la hoguera. Justo aquí. Lo activamos. Y tenemos ya 20.000 almas. Podríamos comprarnos también la llave de... De santuario de enlace de fuego. Para conseguir el anillo de mejora del flasco de estos. Draft creo que está matando gente por ahí. Porque me dan almas. Así que imagino que estará por ahí. Aquí hay una moneda. Sí. Las monedas que sinceramente nunca las he utilizado. La verdad. O la da... Alguna vez para alguna cosa. Para algún farmeo y poco más. Sinceramente. Esos son como kamikazes. Se inmolan. Es bastante gracioso. Si tú te das para atrás y lo esquivas, explotan solos. Una forma de ahorrar tiempo, en verdad. Este cuidado que si no viene por la espalda y nos golpea. Y ahí arriba está la entrada donde estaría la madre rosario. Que ahora mismo no podemos ir hasta que desbloqueemos el ascensor. Que nos queda un poquillo. Tú abajo. Y tú. Uy, casi. Me encanta porque en este Dark Souls siempre, 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 cuando te acercas a una especie de balcón o así, vienen enemigos que suben por arriba. ¿Qué ha pasado aquí? A ver. La capucha del ciervo. Así somos la primade de los ciervos. Está chula, en verdad. Esta capuchita. Si habéis visto la película de pesadilla antes de la Navidad, me recuerda al fantasma gigante. Un fantasma regordote que quería coger a Jack Skeleton. Vale. Ahora por la izquierda encontraremos también a una señora piromántica. Y creo que también lo que te permite hacer que en PvP no se puedan curar con frascos de estos. Primero voy a coger esto. Sí. Aquí siempre están estos campeando. Es una trampa. Completamente. ¿Qué ocurre, Daft? ¿Qué has visto? ¿Qué has trapicheado? Bodyblock, bodyblock. Aquí cuidado porque molestan bastante estos. Se inmolan, perfecto. Ahora viene la otra. Fragmento de titanita, que esto puede venir bien para mejorar el escudo, por ejemplo. Y aquí esto. Vale, espera, ¿qué quieres, Daft? ¿Qué ocurre? ¡Ah! Las espadas gemelas del guardián. ¿Este quiere que era del guardián de las pinturas? ¿Puede ser? Sí. Podríamos probar también y probando. Me gustan muchas del mercenario, pero las espadas del guardián también están muy, muy chulas. Las cuchillitas. Tienen su encanto. Son bastante pequeñas, sí que es cierto. Pero molan bastante. Bueno. Creo que hay dos tipos. Está la larga de las pinturas y luego está la de las guardianes, que son de la cripta. Si no me equivoco. Hay uno allá arriba, fijaos. Cojo esto. Salte, señor. Por favor. Lo malo que me estoy quedando ya sin frascos de estos. Sí, estas ya las tengo yo. Las de bandolero. Tampoco están nada malas de bandolero. Pero sinceramente, si tenéis que elegir entre una arma de destreza y tenéis, ya digo, las de mercenario. Las primeras son geniales. La subís a más 10 con el buffo de afilado. Y vale. Para casa. Espada larga. Y ahí está el pesado que te pone hemorragias y que pega bastante. Estos. Uy, uy, uy. Espera un segundo. Buena. ¡Uy, va! Por la espalda. Espaldas gemas de mercenario. Sí. Ahí ya tengo dos. Ya digo, las de mercenario son muy buenas. Si os gusta la destreza, es genial. Hay mejores también. Las que me han pasado antes también de la bailarina no son nada malas. Luego también hay ya muy buenas del DLC de Ariaddel. Que es una espada y escudo tipo como de león. Que son bastante, bastante decente también. Sobre todo para el tema del PvP. La espada y el escudo del león son geniales para el PvP. Es muy bueno para el parry. Encima te parece el buffo. Es genial. Posiblemente la armadura que pondré será la armadura de los guanés del abismo. Muy, muy seguramente. Que es bastante buena. Y tampoco pesa mucho. Estos viejetes, los diáconos estos, te pueden dar el hacha de grande. Que es muy buena fuerza también. Esa fuerza es genial, por ejemplo. Un rasco de estos. ¿Qué hora es, por cierto, que te he contado los tiempos? A 7.54. Vale. Perfecto. Tampoco quiero hacer un dieto súper, súper largo. Punto débil de esto. El fuego. A ver qué pasa por aquí. Va convocado Daz. Spawn de Farron. Mira, este también es muy, muy bueno a destreza. El Spawn de Farron. Además, con el cuchillo puedes hacer unos parries increíbles en PvP. Y el set de movimientos es súper divertido. Me gusta mucho la spara el caballero lobo, sobre todo para una build más de fuerza. Por el simple hecho de que tienes el tema del movimiento de artorios del abismo. De primer de cedas os uno. Pero evidentemente con la build que llevo ahora mismo no me sale rentable. Es una pena, pero no puedo usarla. A ver, por poder utilizar cualquier arma, ¿no? Pero que salga mejor o peor. Depende de tus estadísticas, a fin de cuentas. Gema profunda. Y aquí estaría el primer atajo. Por ejemplo. Y por aquí está el gigante, creo, ¿sí? Aquí está ahí dormido que luego se levanta. Voy a abrir el atajo. Justamente por aquí. Mientras Daz está ahí luchando hasta la muerte. Por aquí hay nada, ¿verdad? No me suena. Ahí abajo creo que había vacío, sí. Así es. Desde aquí se puede ver el barranco por lo que habíamos conseguido a Joel de Londor. La parte superior del burgo de los no muertos. La ciudad de los no muertos. Nunca me acuerdo el nombre de aquí. Siempre me sale el burgo. Y aquí estaría Gael. Por el follow, bienvenido. Ya digo, es una pena que no tenga puesto la notificación porque estoy jugando en play y no tengo el OBS. Para dar una buena y una buena bienvenida. Pero por supuesto, muchas gracias. A ver qué tal luego el Soul Kidden. No sé si descansar ya o avanzar un poquito más. De esta edad voy a aprovechar a avanzar un poquito. Pero tampoco mucho. Porque qué es. Tengo... Ahora mismo no tengo Stus. Y con un golpe podemos morir. Y eso es peligroso. ¿Por dónde ha sido DAF, por cierto? ¿Has bajado ya? Vale, me acaban de invadir y no tengo casi vida. Uh, eso es malo. Muy malo. Encima he perdido a DAF completamente. Cuidado con el agarre. Cuidado con la libreta, que parece que hay una biblia ahí. Y va, que está. Gena profunda. No sé dónde estará el del PvP. Creo que está enfrentado a esa edad. Puede ser. Es muy probable. Si me lo encuentro yo ahora mismo con esta vida, estoy muy fastidado. Tendría que jugar muy bien la pelea PvP. Y ya sabéis que yo no soy un experto en PvP tampoco. Vamos a matar a este. Vale. Hay que pasar corriendo del gigante. Posiblemente la palma aquí. No me extinguiría ni nada. El anillo. El perro explosivo. Esto es por si quieres cubrirte, por ejemplo. Pero quiero llegar aquí antes de que me golpee. Ahí está. Perfecto. De momento no hemos perdido nada de vida. Así que mejor. Mejor que mejor. Aquí creo que hay un Mimic. Si no me equivoco. ¿Tú dónde estás, Daft? ¿Qué te separeciste? Sí, un Mimic. Mi memoria aún no me falla. El mayor peligro de un Mimic en verdad es que te agarre. Si te agarre te mata de un golpe prácticamente. Lo que me acaba de hacer básicamente. Uf. Nada. El señor viene por la espalda el polinón y este. Nada. Hombre, Sergio. ¿Qué tal? Bienvenido. Entre que tenía poca vida, Daft había desaparecido. Y encima estaba también en Mimic aquí. Era imposible. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal va la tarde? Nada. Vamos a ir por las almas ya. Y imagino que descansaremos por ahí un poquillo. Que ya vamos. Llegamos ya desde las cinco y media. ¿Puede ser? Recordad. Los directos por la tarde siempre son. O a las cuatro y media. Cinco o cinco y media. Y siempre hacemos ahí un directillo. Hasta las ocho. Siete y media. Depende. Ocho y media. Sí, Sergio. A los cincuenta followers ya puedes ser afiliado con Twitch, digamos. Para que me entiendas. Imagino que ahora iré un ratito al Discord. Pues yo tampoco lo sé, Sergio. Yo a fin de cuentas, por ejemplo, sé que se puede hacer una suscripción. Hostia, hostia, granío aquí. Un segundo, un segundo, un segundo. A ver. Que me he distraído un segundo aquí leyendo los comentarios. Y leer comentarios en la parte del gigante no es que sea muy buena idea. Mejor ir a la zona segura primero. Y luego ya leer los comentarios. Dejarme llegar con vida, por favor. Que tengo 20.000 almas esperándome. Uy, casi, casi, casi. Que se la lío. La haría muchísimo ahí. Ahora se le ve un segundito, Sergio. Que ya ves. Me he distraído un segundo y casi palmamos. Sí, yo sé que se pueden regalar suscripciones. Que es pagando el dinero de la persona. Y se lo regalas. Y también, por ejemplo, con el... Con el Twitch Prime, puede ser, ¿verdad? Si no me equivoco. Es el agarre malo. ¡Qué falso! Me acaba de pillar el hitbox justo cuando yo estaba en su espalda. Ha sido muy, muy falso eso. Vale. Pues ya está. Vamos a matar a Mimic. Perfecto. Vamos rápidamente al sentido de la C de Fuego. Hombre, como para no estar contento, Sergio. Joder, te regalan una suscripción. Mejor que mejor. Yo estoy ahorrando ahora Dragon's Stones para hacer alguna tirada al Dokkan Battle. A ver. A ver qué tal va la cosa. Vale, tenemos 3.000... 31.000 almas. Vamos a ver si podemos mejorar ya. Si tengo algún fragmento de tirada grande. Voy a quédeme esto un momento. Vamos a ponernos otra vez. Sí. Ahora sí. Perfecto. Veamos. Reforza la arma. ¿Puedo mejorármelas ya a otro nivel? No. Aún no puedo, por desgracia. Aumentamos los Estus. Y también con las cenizas vamos a mejorar el Estus para que cure más. Hostia, Sergio. Ahora eres el segundo donador de bits, si te das cuenta. Muchas gracias, por supuesto. Se agradece. Blind tiene de momento el récord con 100. Y le sale como una especie de medalla con un 1 ahí al lado. Gigante. Le damos la ciencia del paladín. Y ahora, pues podríamos comprar, por ejemplo, la llave de la torre. O pasar directamente. Yo en mi caso, vamos a gastar dinero ahora mismo en subir niveles. Prefiero. Más que la llave. Pues tengo ganas de dar sus remasterizados, sinceramente. Con lo que me gusta la saga Souls, pues evidentemente, volver a jugarlo de nuevo para mí será un honor. A ver, siguiente nivel que me pedía. 9000 almas que creo que no tengo, así que... Bueno, igual sí, ¿eh? Ahora que me fijo teniendo las almas que tengo aquí, creo que me pega. 9000 almas. Vamos a hablar con este. Le quedamos la conversación. Jala pesada. Vale. Y Leonharto. ¿Nos vas a decir algo tú? El aplauso. La armadura de Leonhard me encanta porque es a muy estilo al Bloodborne, si os dais cuenta. Me gusta mucho. Para una build de destreza le queda muy bien. Tipo el cosplay. Y antes de nada, que no se me olvide, darle el tomo de Braille a la chica de los milagros. Justamente aquí. Esto no. Dar tomo divino. Vamos a darle primero el de Karim. Si le dais el de oscuridad, digamos que abrís otra questline. De momento voy a darle la de la luz. Al final seguramente le dé todos, pero bueno. Tampoco hay que abusar. Usamos esto. Vamos a gastar todas. Así subimos también otro nivel más. Y seguramente fuera directo farmearé. Me compraré yo la llave del santuario de enlace de fuego. Para poder conseguir el anillo de Frasco de Estus. Y si no me equivoco, si no hacemos lo de... Sigmeyer de Katarina. Aparecerá también Parts de la llena. Que siempre, siempre es bastante troll. Aquí está el piromántico. La questline del ladrón termina en el castillo de Lothric. Aparece muerto. Siempre me ha dado un poquito de pena el pobre. Sinceramente. Un poco de destreza. Vamos a subir un poquito la fuerza, que siempre viene bien. A fin de cuentas, la fuerza, pues... Viene bien para llevar sobre todo los escudos, ¿no? La intentaré subir al 14-15, por ejemplo. Es más, si me suicido varias veces, seguramente ya pueda subir. Con lo que viene a ser el poder de Joel. Un par de niveles de fuerza también. Y ahora hablemos con la señorita esta. Destreza al 24. Perfecto. Pues bueno, gente, vamos a ir dejando por aquí ya el directo, que estoy un poquillo cansado. Además hace mucho calor. Es recordar, siempre hacemos directos por las tardes, sobre las 4 y media, 5, 5 y media, hasta las 7 y media, 8, 8 y media. Y luego por la noche, pues depende. De momento estamos haciendo solamente por las tardes. Igual por la noche, algún día si tengo muchas ganas, sí. Cuando tenga el God of War, haremos directo un día entero, eso os lo aseguro, jugando al God of War en directo. Y bueno, por supuesto, muchas gracias a la gente que ha hecho el follow. Siempre se agradece a vuestra compañía y también a la gente del chat. Un abrazo para todos y nos vemos. Hasta luego.